Primero punto, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Algo decir al acta de la sesión anterior? No. Pues se aprueba. Se ha aprobado por unanimidad. Segundo punto, expediente 452-2021, imposición y ordenación de tributos. Buenas noches. El motivo del presente acuerdo es la ejecución del contrato del ciclo integral del agua conforme al IPC interanual de agosto, que según informa el Instituto Nacional de Estadística ha resultado de un 3,30% para este caso concreto. Entonces, conforme a lo dispuesto en las cláusulas contractuales se incrementa al 3,30% todas las cuotas conforme habréis podido ver en el borrador del acta de la Comisión Informativa. Se tiene que publicar en el boletín oficial de la provincia y si transcurrido el plazo de 30 días de exposición pública no hay alegaciones pues quedaría elevado definitivo el acuerdo entrando en vigor el 1 de enero de 2023. Entiendo, creo recordar de otros años que esto está, es contrato, ¿no? Está, es el IPC, el contrato que va de agosto a agosto. De agosto a agosto a agosto. Para que dé tiempo a manifestar las ordenantes. Vale. Bueno, no nos gustaban las subidas de impuestos y más y menos en esta tesitura que estamos viviendo ahora de luz y de agua y tal. Pero bueno, si está bajo contrato, no... Pues ya está, habrá que pagarlo, ¿no? Habrá que pagarlo. Si pudiéramos, además, no subir la tasa nosotros, pues se debería de pagar por parte del ayuntamiento. O sea que hay que pagarlo. Hemos estado unos años, dos años atrás, que nos salió negativo. O sea, se cobraba menos y hasta los últimos años ya va subiendo el IPC y este año, desde luego, pues está mal disparado. ¿Qué es lo que paga una familia aquí normalmente de agua? Una familia... Paga una media de 25 o 30 euros. ¿Mensuales? Sí. ¿No? Ah, bueno. Pasar, facturar, demostrar. Sí, pero bueno, mensual, 3 por 5, 15 euros y medio por ahí. Euro y medio mensual. Dos euros. Sí, sobre 25. Vale, vale. Pues ya. Vale, pues... Bueno, aparte, si no hay más remedio... Pues habrá que subirlo. Yo le digo lo mismo, si no hay más remedio, porque viene el contrato. Yo siempre he peleado porque pasarán la facturación, porque pilla cabalito los meses, los meses de más consumo de agua. Es casi la mayoría de las empresas de cabalito se sobrepasa en esos meses, como es trimestralmente, cuando... Sí, sí. Se cobra. Quiero recordar de que se podía cambiar eso, se podía poner cada dos meses, por ejemplo, como pasa con la luz, que venía en contrato, que se podía cambiar. Me contestar fin la última vez que los puse. Entonces, a veces, es verdad que se puede cambiar cada dos meses para que nos acumulen los tres meses de más consumo de agua, que me parece que no, pero la mayoría, aunque tenga su jardín o lo que sea, que 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 tenga su jardín o lo que sea, es que va por bloques, entonces, no es como, por ejemplo, la de la luz. La luz también depende de los contratos que tenga cada uno, ¿no? Pero es lineal, tú gastas tantos kilovatios y tanto tienes que pagar. Y en el caso del agua, va por bloques. Y el estudio económico de la que se hizo en su día para sacar el concurso del agua, pues así lo contempla. O sea, en el estudio económico, que se calcula a cuánto nos va a salir el agua, cuál va a ser el beneficio de la empresa, en ese estudio, pues está contemplado hacerlo de esta manera. Si lo cambiamos a meses, evidentemente baja y va a alterar ese estudio económico que se hizo ese día. De todas maneras, nosotros lo podemos proponer a la empresa y lo vemos con ellos a ver cuánto altera. Pero posiblemente altere, altere porque parte del beneficio de ese estudio económico, pues está en esto, cuando saltamos de bloque. Entonces, si no se altera este estudio, pues se podrá cambiar sin ningún problema. Permíteme, ya que estamos en esta cuestión del agua, hoy he podido observar que está poniendo llaves nuevas en algunas aceras, llaves para cortar el agua o sea, habría algo. ¿Hay algún convenio que haya un trabajador del ayuntamiento ayudándolos? Nos ayudamos mutuamente. Ellos nos ayudan a arreglar las averías nuestras y nosotros si nos piden algo, les ayudamos. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos que abrir en una acera que no sabemos si hay avería o qué, pues en principio, por ejemplo, ellos nos abren todo. Ellos nos abren todo. Y ya ven si hay avería o no hay avería. Si no hay avería, ya no lo dicen a nosotros. Pero hay muchas obras que, o muchos hundimientos encarzadas, que en principio sabemos que no hay avería de agua y ellos no lo saben. Entonces nosotros nos colaboramos en esa cuestión. ¿El mantenimiento de las redes por parte de Gestagua? El mantenimiento de las redes por parte de Gestagua. ¿Entonces es que no entiendo entonces lo de las averías que hace? No, pues las averías, si una acera tiene un hundimiento, pues nosotros siempre le decimos a Gestagua que se está producido por una avería, pero muchas veces no es una avería que se ha unido a la acera. Porque hubo una avería anterior o porque se hace un charco. Los charcos se van haciendo cada vez más grandes, se van hundiendo. Entonces nosotros normalmente siempre le decimos que son averías. Que son averías. Entonces para no andar, que si es tuyo, que si es mío, que si lo hago yo, que si lo haces tú. Pues hemos quedado en que todo, todo, todo lo abren ellos. Ven si esa avería, que además a ellos les viene bien, porque muchas veces nosotros abriendo hemos roto. Entonces ya se quedan ellos a cargo. Si no hay esa avería, no lo dicen. Y ya nosotros tapamos la avería. Entonces colaboramos con ellos en eso. Pero no, no se designa y no hay nadie del ayuntamiento trabajando en las averías habituales que hacen esta agua. Las zonas que son urbanas y que en la calle no hay agua ni desagües, ¿el ayuntamiento tiene la obligación de que en una zona urbana, si un vecino solicita la cometida del agua o del desagüe, de llevarlo? Tenemos la obligación de dar el punto de enganche. ¿De dar el punto de enganche? De dar el punto de enganche. Entonces en las zonas quedan poquitas calles en Tembleque, tampoco ya quedan o menos, porque alguna por ahí arreglaremos. Hay algunas zonas que sí, que no tienen tubería de agua física que pase por delante de la línea de fachada. En ese caso, se le da el punto de enganche. Entonces se le da el punto de enganche más cercano que haya la otra calle. Y si se le deja al propietario, no se le obliga a poner una red, se le deja poner una tubería normal de boletileno. Pero le damos el punto de enganche. Bueno, me refería un poco... Así lo dice la... Sí, hay problemas de... Es que me refería yo, por ejemplo, por el almacén nuestro, de que es urbano, y claro, ni agua, si solicito yo agua, donde hay que engancharla, imagínate. excepto el camino. Vale. Gracias. Gracias. En el caso tuyo, por ejemplo, Eugenio... Es que el caso es, pero si yo quisiera, por ejemplo, alquilar el almacén, pues estaría permitida de agua. Tendrías que meter tú, por tu cuenta, una tubería, un boletileno, desde el punto de enganche, que estará en... donde se moca la calle, más o menos, hasta allí. Te dejes meterlo tú. Porque además, si vamos sumando historias, como tu terreno físicamente es urbano, es urbanizable. No, no es urbanizable. No es urbanizable, está como urbano. ¿Tu terreno está como urbano? Toda la matriz está como urbano. Nos obligó el ayuntamiento, cuando hicimos una nave una vez, de poner todo como urbano. Pagamos como urbano. No sé por qué las eras delante, son todas urbanizables. No, pero la de Maca. La de Maca es urbanizable. Todas las parcelas que hay delante en esa zona, ya no sé exactamente cómo estará, porque además la construcción era más antigua, y a lo mejor se entró como urbano, como solidario, pero me extraña, porque todo lo de adelante es urbanizable. Además es para uso, para pisos de protección oficial. Sabes, todas las eras que hay en esa parte de ahí. En su día el ayuntamiento lo diseñó así. Y a problemas tener el agua se desanediría a eso. Pero vamos, en este caso, a ti, como a todos los vecinos que nos piden un enganche de agua, se les da, y no pasa la red, se les da el punto de enganche al punto más cercano que haya. ¿Y entonces va por el vecino, por el coste de...? Va por el vecino, el coste de... Es como si hicieras una cometida. ¿No se dejaría ya preparado si el día de mañana...? No porque en el caso, en el caso, por ejemplo, del camino que va desde la ronda de Bellacañas a tu parcela, los planos que diseñan las demás ciudades en su día, ese camino no va por ahí. Se traza una calle recta que va por otro sitio. A ver. Corre, todo está bien. Venga, vale. Estamos en el punto, ¿no? Ah, va. ¿Quién te quiero matar? Vamos a pasar la votación. Si me ha ido la... Vamos a pasar la votación. ¿Votos a favor? Queda parado por unanimidad. Pasamos al punto 3. Expediente 407, 2021, procedimiento... No, expediente... Sí, expediente... Sí, 407, 2021. Procedimiento genérico. Bueno, se llama... No bien. Como visteis, aprobación de expediente despropiatorio por un punto de acuerdo. Es que el gestión no ha vuelto a las denuncias. No es no las denominaciones específicas que le damos, sino el tipo amplio de expediente que tiene la aplicación. Trataremos de subsanarlo para las próximas convocatorias. Aunque, bueno, al final en la comisión informativa se ven todos ellos. Bueno, el motivo que traemos este expediente es la posibilidad de alcanzar un convenio expropiatorio con los propietarios de unas fincas que están en la frente de la iglesia y que se ven afectadas por la apertura de un vial que está marcado en las normas subsidiarias. Entonces, ante esa situación y existiendo fondos del área de regeneración urbana y rural que quedan pendientes de aplicar para actuaciones urbanas de carácter público, pues se ha pensado o se pensó por el gestor de la oficina de la RU en que una de las opciones en que poder emplear esos fondos podría ser eso porque es una cuestión que conforme los propietarios se permitiría su ejecución antes del 39 de diciembre que era el plazo que estaba marcado en la normativa reguladora reguladora de dicho conforme. Entonces, por los servicios técnicos municipales la propiedad municipal se elaboró una hoja de aprecio que se transmitió a los propietarios los cuales estuvieron conformes con ella y entonces a consecuencia de eso pues ya se ha elaborado la propuesta de convenios que están ya pendientes de firma para lo cual consideramos o considero necesario una aprobación plenaria puesto que la competencia expropiatoria en todo caso es competencia del pleno de la corporación según la ley expropiatoria y el reglamento expropiatorio. Entonces, lo que se trata de expropiar no sé si ya tenéis conocimiento si hace falta que lo vuelva a explicar. No, 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 no. Entonces, recordamos simplemente para el público asistente que se trata de dos fincas en calle Iglesia vamos a ver en una de las cuales que expropiarían 133,69 propiedad de Juan Pedro García Sotoca Oliva si no recuerdo mal y en la otra se le expropiarían 21,90 propiedad de Dolores Barreda de la Plata si no recuerdo mal los habillidos aquí presentes. De ellos 21,90 metros cuadrados. La valoración que se le otorga por la arquitecta municipal es homogénea bueno, es lógico para ambas parcelas y se cifran 139,95 euros al metro cuadrado alcanzando una cantidad para la primera de 25.925,16 a lo que hay que sumar el 5% del premio de afección conforme al dispuesto en el artículo 47 de la ley de expropiación forzosa. Igualmente como está dotada de una serie de construcciones la finca pues nos informa a la arquitecta que procede una indemnización por el valor de lo construido de 10.313,74 euros que se sumarían a la indemnización anterior. Y finalmente en la otra parcela que es la 521 de referencia a Catastat los 21,90 alcanzan la cifra de 4.246,84 más el 5% del premio de afección. La propuesta de acuerdo por tanto es declarar la necesaria ocupación de los terrenos delimitados en la propuesta formulada hoja de aprecio y comunicada a los propietarios de las parcelas mostrada su conformidad con dicha hoja de aprecio se propone la aprobación de la propuesta de convenios propiatorio de ambas parcelas reconocer la obligación de pago correspondiente a los importes consignados como ajuste y precio y indemnizaciones en su caso 37.535,16 euros y 4.459,18 incluido el premio de afección respectivamente a cada propietario según el orden de lectura del presente informe con un total de 41.994,34 euros ordenar el pago correspondiente a hechos importes que deberá realizarse a la firma de convenios propiatorio facultar al alcalde para la firma de los citados convenios y proceder a la ocupación de la finca mediante la pertinente acta una vez realizados dichos trámites y sobre todo habiendo pagado el pertinente justo precio entiendo que creo que habéis dicho que están de acuerdo los propietarios ¿verdad? están de acuerdo los propietarios entonces estando de acuerdo los propietarios y esto se va a pagar con la subvención del ahorro ¿entiendo? ¿estáis diciendo? se va a pagar una parte con la subvención del ahorro ¿cuánta? ¿qué parte? los justiprecios los justiprecios los justiprecios la... sí aunque justificaríamos también la actuación posterior ya, vale al final ¿qué tamaño de calle queda? ¿10 metros? 8, 8 8 metros 8 metros bueno, nosotros la verdad es que eso nos parece bien porque porque el edificio queda más enmarcado entre las calles y ahora queda un poco ridículo no sé exactamente cómo se llevó a hacer ese pico ahí que hay no lo sé pero bueno que nos parece bien me parece me parece bien solo una pregunta este tipo de este tipo de subvenciones no se pueden sabéis que hay otros problemas en otras calles de bueno de un reto sí o sea estaba pensando ahora mismo la calle de los frailes este tipo de subvenciones no se pueden aplicar también ahí a ese tipo de de trazados para la calle de los frailes pues no lo sé la verdad es que esta subvención como está encajado en el eje monumental sí sí como su sí tiene su lógica dentro de ese proyecto ya ya utilizar esta subvención para abrir una calle nueva es 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 complejo es es difícil desde luego si podemos porque nosotros teníamos pensamiento de de avanzar con con las obras hacia la iglesia y cuando nos cayó esto nos dijeron que se podía meter en una obra justificándolo con la otra obra con la obra digamos de pavimentación de la iglesia pues lo lo vimos bien y dijimos bueno vamos a aprovechar esta oportunidad no sé hasta qué punto nos dejarían meternos en en la expropiación de de una de otra calle desde luego lo consultaremos porque si puede ser así si quedan fondos todavía para poder gastar ahí más dinero pues sería también una buena solución para evitar también conflictos en su momento si os sirve bueno en su momento yo luché mucho no me hicieron ni caso cuando se hizo hace muchos años cuando se hizo la obra de la biblioteca bueno si estaba un genio te acuerdas que tiene ese lucho porque el edificio quedase exento además la normativa también la normativa subsidiaria las normas subsidiaria lo 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 reflejaban así y bueno al final no se quiso hacer estaría también bien aplicar ese tipo de cosas porque ese edificio pierde mucho ahí pegado a un corral siguiendo el mismo hilo argumental que se ha hecho aquí con la plaza y con estas propiedades se podría hacer lo mismo se podría hacer lo mismo y sí que es cierto que las normas contemplan una calle que es igual a la ermita y que que haya que llegar a a un acuerdo para poder abrir esa calle algún día porque ya son muchos años los que está porque eso es hablar sin tocar esos acuerdos entiendo que conviene conviene económicamente que sean de mutuo acuerdo ¿no? sí en principio sí los suyos hacerlo de mutuo acuerdo normalmente esto pasa al jurado si no hay acuerdo pasa al jurado regional de valoraciones y puede ser una sorpresa puede bajar la valoración o te la puede subir si desde aquí la valoración se hace bien nosotros esta valoración por ejemplo la hemos hecho con los procedimientos que utiliza la jurada de valoraciones con los procedimientos calcaos que utilizan ellos para no tener ningún problema y por si para que no nos pase como tal ya nos ha pasado a nosotros no ofrecer una cantidad de dinero y que luego llegues a la jurada de valoraciones y que te la duplique la cantidad entonces hemos ido directamente a la fórmula que utilizan ellos para hacerlo si apropiamos por ejemplo en el caso este pues apropiaremos conforme lo haga el jurado de valoraciones porque a lo mejor le ofreces por esos terrenos 50.000 euros y luego resulta que el jurado te dice que eso vale 100 eso eso Jesús perdona no me cuadra mucho lo que me estás diciendo porque creo recordar que el juzgado de valoraciones esto esto de bueno pues de estas vecinas de la plaza de los hermanos Martín se lo tasaron bastante más alto que lo que estamos hablando entonces no sé no sé qué criterios lleva por aquello pues era por las circunstancias de sabes por los metros que tenían por el aprovechamiento de las fincas estamos hablando por metro cuadrado no pero el aprovechamiento de las fincas a lo mejor tenía más aprovechamiento de fincas sabes pero está calculado así de esa manera con ellos de hecho nosotros ayer con la evaluación nos corrigió nos corrigió bastante la alza sí 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 es que cuando dijimos pues es tontería estar ofreciendo una cantidad o andarse como regateando con el vecino y luego quedar prácticamente mal porque el jurado de evaluación se lo corrige y esto se ha hecho de esa manera para no tener ningún problema y se han añadido criterios de que se utilizaron ahí cada finca es un mundo esta a lo mejor sale a 130 euros el metro pero cada finca los informes que te hacen son distintos se mira mucho el aprovechamiento de la parcela lo que se va a hacer entonces puede ser que esta esté valorada a 130 euros y que mañana nos pongamos con prueba de propiedad o a ver esta de las monjas la de la ermita y que se valora 100 euros porque el aprovechamiento es distinto porque le da más capacidad de aprovechamiento al solar se miran muchas muchas historias nosotros estamos de acuerdo nosotros estamos de acuerdo con esto por supuesto que que si están de acuerdo los propietarios pues lo que pasa es que por lo que veo entonces no hay fecha de pago porque todo va relacionado con con que hay fecha de pago cuando se va a pagar los propietarios va relacionado con la subvención lo vamos a aprobar hoy o sea que lo que es el terreno se le va a pagar rápidamente a los propietarios ah vale como he dicho que hay que irse a pedir una subvención y entonces esto ya sí no puedo dar un día a un suplemento de crédito para financiarlo porque aunque dinero haya en el banco pero bueno hay que financiarlo presupuestariamente sí hombre se puede hacer como un pago pendiente de aplicación pero vamos a ver si estamos hablando de 15 o 20 días más todavía hay que preparar las fichas de tercero que ya las tienen los familiares y bueno faltan esos flecos que hay que prepararlo con una fecha de firma hay que ir rebotando pues para evitar que me lavan con firma electrónica en fin va a llevar unos días vale no no lo vamos a meter dentro de la justificación de la subvención pero nosotros vamos a avanzar se va a se paga el sí 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 podemos iniciar las obras se iniciarán las obras y luego cuando justifiquemos todo el ARRU lo meteremos dentro del ARRU perfecto muy bien pasamos a votación votos a favor queda aprobado con unanimidad cuarto punto del orden del día expediente 383-2021 procedimiento genérico bueno este es un supuesto en el cual pues una decisión de la Comisión Europea obliga a la Junta de Comunidades a devolver o a reclamar a la empresa perfeccionada que fue Telecom CLM la ayuda que recibió por la instalación de repetidores en zonas de escasa cobertura de señal de televisión digital terrestre en el caso de Templeque Telecom CLM recibió de la Junta 43.521,94 como digo pues el gobierno en este caso la Comisión Europea a través de una decisión que figura en el acta ordenó que se iniciara el procedimiento de recuperación de dicha ayuda entonces para centralizar de manera adecuada ese procedimiento de recuperación la Junta nos pide que deleguemos en ellos la realización de ese proceso para hacerlo de manera centralizada con Telecom CLM simplemente es eso ¿y eso qué significa? que que tienen que pagarlo ellos que tienen que resolver la empresa que tienen que devolver que tiene que entenderse la Junta con la empresa para que le devuelva la subvención que cobró supuestamente de forma indebida por el motivo que viene en el acta que es muy largo de leer ¿y nosotros que tenemos que ver con eso? nosotros vamos a ver como como perceptores de la subvención pero no ejecutores pues lo que viene a decir la normativa de este tipo de ayudas es que deberíamos hacerlo nosotros salvo que deleguemos en el órgano entonces pues para facilitar la gestión es mucho más sencillo que sea la Consejería de Industria la que inste la recuperación centralizada de todas las ayudas que recibe Telecom perfecto sin problema de todas maneras si no cumple la Junta lo va a pagar el Estado y luego pues se lo detraerá a la Junta de sus fondos regionales si nosotros pasamos a votación votos a favor no es una cosa que queda aprobada por unanimidad quinto punto expediente 453 2021 elaboración y aprobación del presupuesto tiene la palabra el popular bueno creo que ya el otro día yo no pude asistir a la comisión informativa creo que ya estuvisteis hablando de eso me llama mucho la atención creo que lo comentó Alfonso me llama la atención que el año pasado se aprobasen los presupuestos a finales de enero creo recordar o casi finales de enero y me llama nos llama la atención que este año que este año se quieran aprobar tan pronto parece ser que esto es debido a un tema de logística verdad pero así todo aquí veo muchos 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 puntos o sea sin cerrar entonces no entiendo tampoco la no entiendo la prisa se pueden dejar cuajados y ya está pero de todas formas estos presupuestos son como los de siempre ni te lo voy a preguntar Luisa ni te lo voy a preguntar porque son calcados del año pasado o sea es lo mismo incluso bueno pues 23.000 euros 23.500 euros ve aquí de de inversiones así el pueblo no va a ningún sitio creo que un presupuesto creemos que un presupuesto es mucho más que unas cuentas que cuadrar unas cuentas en un papel o sea estos son presupuestos sin filosofía sin intención de nada seguimos para adelante y vamos para adelante y vamos mal y vamos mal a no ser que vosotros penséis lo contrario por eso vamos a votar que no es el presupuesto ya no lo anticipó antes de mirarlo ya no lo anticipó Alfonso la votación en el condo o sea que no te voy a negar que son presupuestos que tengo que decir lo mismo del año pasado ya que no hay dinero reales no reales no reales las líneas que quizá vayan a soltar de que va a haber modificaciones o sea Nergeros es un presupuesto vivo eso te convierte si lo que pasa es que desde mi punto de vista desde nuestro punto de vista un presupuesto no puede depender de las subvenciones que puedan llegar un presupuesto tiene que ser real o sea estamos esperando 600.000 euros de la plaza y todavía no los hemos conseguido eso era una subvención ¿dónde está? ¿sabes? eso va a llegar no tenemos ninguna duda sí claro ahora hablaremos de eso ahora hablaremos de eso ahora hablaremos de eso eso va a llegar yo te he hablado de líneas de líneas que están previstas mientras yo no recogía ojalá lleguen ojalá lleguen ojalá lleguen ojalá lleguen Luisa ojalá porque va a ser bien para todos pero vamos han recogido cosas que ya hemos aprobado que ya nos hemos dado crédito sí ojalá lleguen pero insisto creo que un presupuesto no puede depender de una subvención que puede salir o no puede salir la junta está muy mal económicamente a ver yo a lo mejor no he expresado bien yo te hablo de unas líneas que se están hablando eso ahí lo dejamos no está recogido lo que está recogido está recogido aprobado con crédito por eso te digo que es un presupuesto dentro de las modificaciones que tengamos que ejecutar a lo largo del año como venimos ejecutando porque es inevitable entonces mira ahora te voy a hacer una pregunta dime que intención tienen estos presupuestos que vamos a mejorar el tema social el tema medioambiental el tema cultural el tema turístico el tema económico el tema industrial el tema agrícola que vamos a mejorar con estos presupuestos con estos presupuestos vamos a mejorar todo lo que se está recogido todo que maravilla todo lo que podamos déjame manejar todo lo que se ha recogido que si lo han leído verás que igual me he hecho una ojeada pero es que independiente de lo que ponga aquí cero o tres millones ya teníamos el preaviso de que va a ir en contra eso sin verlo así con esto si me permite Luisa no si me permite anticipar el voto en contra porque otras cosas que no dices todo dije que unos presupuestos no se pueden entregar a la oposición con dos días de antelación para que un montón de hojas para que ya dije que con un mes de antelación los podíamos mirar y luego presentar nosotros si queremos unos presupuestos que a lo mejor salen para atrás o algunas cosas las copiáis o no pero unos presupuestos con dos días de margen para estudiarlo ya me comprenderá pues mira yo te aconsejo una cosa os aconsejo a todos que estamos a un año vista y preparándolos si, si no te preocupes presentarlos ahora mismo hay esto presentado no hay otra cosa perdón por ti espero que tú ahora hablarás no has presentado nada vosotros no me he presentado nada fíjate tenéis un año para presentar y si me permites otra cosa que te voy a matizar qué curioso otra cosa que te voy a matizar qué curioso dos barrios conoces el pueblo de dos barrios sí, bueno yo lo visito mucho bueno, pero tiene un presupuesto de poco más de millón y medio de euros con más habitantes que nosotros eso quiere decir que la presión fiscal de dos barrios es 700.000 euros más pequeños que en Teblegue es así y se puede ir a Portugal ¿y qué me quieres decir que no? pues que aquí a lo mejor hay muchas cargas fiscales que se pueden quitar a los vecinos para que paguen menos impuestos bueno, tú te puedes fijar en el pueblo que quieras en el que más te confiega el que más adecua a tu perspectiva tengas me he fijado precisamente en dos barrios porque es un pueblo curioso que es más grande que Teblegue en habitantes y demás y fíjate 700.000 euros menos de precio fiscal el año pasado me sacaste a réplica la guardia no sé en presupuestos no, no, la guardia la guardia no lo conozco no, no, pero me refiero que yo creo que salió no sé si alguien lo recuerda no es que estábamos aquí a relación algún tipo de presupuesto a la guardia o que la guardia hacía no sé cuánto no, 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 no y ya está el presupuesto y este es el que estamos presentando por eso te digo fíjate tenéis un año para presentar un presupuesto este es el presupuesto que presenta que presentamos nosotros y es verdad que es el que tenemos perdón sí que sí que tiene razón mi compañero Alfonso a mí me preocupa mucho el tema económico entonces algunos compañeros cuando hemos tenido alguna reunión y tal yo siempre les digo lo mismo ¿qué presupuesto tenéis? pues Villatobas ¿qué pueblo era? ¿qué pueblo era? Villasequilla que son pueblos pues del mismo nivel Lillo del mismo nivel de habitantes que Temble que más o menos más o menos unos cientos habitantes arriba pues presupuestos bastante más bajos creo el otro día estuve hablando con la diputada provincial con Elena la conoce y o sea Villasequilla es un presupuesto también de medio millón de euros menos claro lo que pasa es que tienen ahorros y de dónde tenéis tantos ahorros tienen un técnico municipal un técnico un arquitecto o algo así que va dos días a la semana claro esos son ahorros de coste no sé si aquí se puede hacer nosotros en su momento concretamente con ese tema lo que hemos hablado no lo sé no lo sé pero yo de verdad estos presupuestos creo que no van a ningún sitio y ojalá me equivoque yo no soy un especialista en economía ni mucho menos pero es que no me ha dado mucho tiempo a verlos tengo mucho lío pero los he estado así viendo un poco los he estado me imprimí los del año pasado y los he estado comparando y es que es lo mismo es lo mismo actualizado con un pequeño porcentaje fijaos que decís una una contradicción que es que achacáis a los presupuestos con dos millones de euros que es una barbaridad ¿no? y no decís que tenemos una partida de inversiones muy baja no decís que es una barbaridad bueno la verdad que hay otros pueblos que tienen bastantes 500 millones y que tenemos una partida de inversiones muy baja si queramos fijar el tembleque que inversiones podremos hacer aquí los presupuestos son muy sencillitos los de tembleque son siempre igual como decimos otros son muy administrativos nos gastamos de los dos millones de euros un millón en personal un millón en personal y lo demás el otro millón para pagar todo lo demás es muy fácil establecer un debate no hace falta dar el presupuesto con un año de antelación o con un año de antelación porque es muy facilito es muy facilito decir queremos que quitar esta partida o queremos quitar esto y dedicarlo a lo otro por ejemplo lo que decía de la quinta queremos quitar la directa o queremos cambiar esta partida nosotros intentamos ir buscando y sondeando entre las partidas para ver si podemos quitar y añadir la otra crear alguna nueva y la verdad que con dos millones y con la base de impuestos que tenemos el margen es muy estrecho o subimos los impuestos y creamos más presupuesto todavía o el margen de modificación de las partidas que tenemos es muy justito de hecho si tocas una partida pues te irías a otra si tocas la partida de no sé qué para meter más un poquito más para personal nos pasa como nos ha pasado este año con el tema de la feria que luego al final tenemos que acabar metiendo un supermercito a la feria le vamos quitando a la partida de festejo le vamos quitando dinero y al final pues llega la feria tienes que hacer la feria y te gastas lo que te gastas o sea que es complejo en un presupuesto tan ceñido a mí me extraña que un pueblo como Lillo no sé pero que un pueblo como Lillo que tiene Lillo tendrá mil habitantes más que Tembleque que tenga un presupuesto que no llega 2.800 sí no tampoco sí mil habitantes que tenga un presupuesto más bajo que el de Tembleque pues es es complejo ¿sabes? no sé me parece un poquito cuanto menos un poquito extraño eso que bueno que lo pueden tener que tengan menos impuestos se han habituado esa forma de de hacer las cosas pero nosotros con los servicios que damos que tampoco son una no damos servicios de todo el mundo no con los servicios que damos es que no tenemos margen para 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 hacer más ¿cuál es el fin de los presupuestos? los presupuestos en principio el nosotros queremos que el pueblo turísticamente se vaya se vaya desarrollando pues se hace el ARRU y se arregla la plaza se expropiará esto para seguir con este eje monumental intentando que sacarle y oprimir el ARRU lo máximo posible ¿por qué se aprueba los presupuestos tan pronto? pues las aprobamos tan pronto porque a finales de este año van a venir muchas líneas que ya estábamos trabajando sobre ellas de los fondos NES Generation y y estas líneas pues habrá que más o menos de partida para estudios para hacer estudios y poder optar a estas líneas y seguramente que para para diciembre o si para el mes de diciembre ya tengamos claro a qué líneas podemos optar y cuántas tenemos que poner y tengamos que pedir para poder coger todas las líneas que podamos tengamos que pedir un crédito para pedir un crédito tenemos que tener presupuesto aprobado si no tenemos presupuesto aprobado no hay crédito ¿no? entonces si nos salen siete líneas vamos a suponer que por cierto no sabemos todavía en los ayuntamientos todas las líneas que van a salir que es otra cosa pero bueno nos vamos enterando de algunas y vamos vamos viendo por dónde por dónde vamos de hecho pues hemos hecho un proyecto para la mejora de los molinos estamos viendo proyectos para el tema de la eficiencia energética de poner placas solares solares y cambiar toda la iluminaria a ley de todo el municipio todo bajo con todas las líneas que van a ir saliendo eso al final no sabemos exactamente cómo va a ir la línea si nos van a adelantar el dinero por ejemplo como van a hacer en la línea de la casa de las torres que cuando se firme el convenio nos van a dar el dinero entonces ya tienes ya vas tú tirando o va a ser al contrario va a ser como la de la plaza que necesitas gastarte el dinero y luego cobras cuando cobres como no sabemos cómo es nos preocupa que no podamos llegar a tiempo y la situación del ayuntamiento de Temble que en octubre noviembre pues se nos puede complicar en términos jurídicos en términos del secretario eso es lo que a mí me preocupa tengo mucha incertidumbre con el nuevo secretario que tenga que venir no sabemos cómo va a salir eso pues las cosas que hay en la junta son las que son y puede ser complicado puede ser que estemos un tiempo sin secretario o que nos venga un secretario que no funcione o que nos venga ojalá nos venga alguien que funcione muy bien pero esa incertidumbre o con esa incertidumbre a las vistas queremos aprobar el presupuesto tenerlo atado o mejor ya se puede ir tranquilamente y dejarnos con nuestro presupuesto con todas las partidas para poder ir trabajando si tenemos que llegar a un si en noviembre se abren estas líneas que parece que van a ir en noviembre inmediatamente hay que presentar unas memorias y nos lo conceden si tenemos que ir a crédito podemos ir a crédito en el momento que queramos no tenemos ningún problema no tenemos que estar esperando hacer el aprobar los presupuestos en en otra fecha y vamos y bien ese es el objetivo de aprobar así los los presupuestos al margen que por ley los tenemos que tener presentados antes del día 15 de este y bueno que se proban y tampoco pasa nada como el año pasado lo probamos y tampoco pasa nada porque no hay mucha variación en el presupuesto pero si nos interesa va a atar eso el poder hacer los estudios ¿vale? y como no y como es la verdad que es una incertidumbre total no sabemos exactamente también cuántas líneas van a salir y de qué van a salir las líneas entonces pues suponemos que haya que hacer como mínimo memorias un poquito coherentes un poquito reales de lo que necesitemos hacer ¿no? y ya está por eso y por eso es la el el adelantar el presupuesto y como os digo el presupuesto es muy sencillito además vosotros podéis en cualquier momento en cualquier pleno que tengamos plantear una modificación del presupuesto y y os aseguro que si quitas de una partida estás fastidiando a otra según como a la otra te gusta más o menos es complicado es complicado yo la única solución que le ve a este presupuesto o al ayuntamiento de Tembleke o si vamos al mismo que vamos Tembleke tiene que tender a subir impuestos a subir un peli los impuestos porque nos quedamos siempre muy muy injustos demasiado justos demasiado justos nos quedamos Jesús pero cuando terminamos el pero como está diciendo a un pueblo que la media de edad son 50 años no 47 47 que hay jubilado por otros sitios como vamos a es decir si hay que hacerlo hay que hacerlo porque hay que sacar el dinero nosotros este año no hemos subido los impuestos llevamos unos años sin subir los impuestos pero te voy a recordar por ejemplo y eso es una cosa una cuestión real que pasó cuando yo entré al ayuntamiento el anterior gobierno no quiso subir los impuestos dijo que no subía los impuestos cuando nos llegamos nosotros empezamos a organizar un poquito más todas las ordenanzas el presupuesto que no organizaba nos faltaba dinero y tuvimos que tomar la decisión esa de subir los de subir impuestos en aquel momento yo ahora creo a lo mejor de estos años sobre todo desde la pandemia que no es el momento de subir impuestos el momento vendrá me imagino ojalá venga el momento ojalá venga porque ya me no paro porque todo el COVID pase porque los fondos estos que van a venir generen empleo y generen otras dinámicas en la sociedad y podamos subir los impuestos y se vea normal pero si no yo creo que hasta que ese momento no se dé no podemos subir los impuestos tenemos que jugar con lo que tenemos y así vamos a andar y bueno ya os digo es difícil cambiar una cosa por otra es complejo dinero siempre es escaso nosotros os proponemos nosotros os proponemos que todo lo que se pueda hasta el último euro que se pueda sacar de aquí que se dedique a inversiones del pueblo que se dedique a inversiones a mejorar el turismo no solamente esto sino a ir a ferias de turismo a vender la plaza inversiones del pueblo se van a hacer la pesta de Calisteña se va a arreglar la calle Romeral se va a hacer la canal se va a expropiar la calle Cruces y se va en principio se va a cerrar sí lo que hemos hablado de la condición y se va a cerrar las parcelas hay que colocar luego todo eso bien sí, sí, sí la intención es arreglar toda la calle tenemos pendiente la obra de la Casa de las Torres tenemos pendiente la obra del colegio tenemos pendiente la obra del auditorio que parece ser que van a ser líneas en los New Generation para para teatros y auditorios y historias estas a ver si nos podemos también colar ahí hay inversiones si se van a hacer y se están haciendo se van a seguir haciendo en esa partida no se recoja simplemente pues ya lo que nos viene los planes provinciales pues ahora ahora en estas fechas ya la Diputación nos mandará la cartita para que digamos que queremos hacer con los planes provinciales de 2022 pues ya diremos lo que hay que hacer otra inversión a finales de año ahora saldrá otro gasto corriente que lo dedicaremos a alguna obra y mitad del año que viene pues saldrá el PIN el PIN este que este año lo hemos dedicado o se va a dedicar el de 2021 al arreglo de las pistas polideportivas ya a terminar las pistas y pues habrá que hacer otra obra o sea que obras no van a faltar obras no no van a faltar obras aunque el presupuesto refleja en principio 20.000 euros simplemente con cualquier obrita de estas pues ya está superado ¿sabes? y simplemente con los pero está recogido ahí el PIN por ejemplo nos dan 58.000 euros del PIN los planes provinciales son 42 yo creo 45 simplemente con esas ya vamos funcionando ya ya superan quiero decir superan la cantidad que sé que reflejan ahí que reflejan ahí por supuesto muy bien Eugenio nada hay que decir haber dicho casi todo siguen igual voy a votar que no y muy bien pues vamos a pasar a votación votos a favor votos en contra he aprobado con siguen dos a favor y tres en contra punto sexto expediente 474 2021 modificación de créditos que te en materia de cultura, por importe de 25.000 euros en la partida de estudios y trabajos técnicos del área de gasto 930. Se somete, por tanto, a la consideración del pleno la inclusión de la enmienda en el orden del día. El motivo de hacer esta enmienda es evitar hacer otro expediente y meterlo por vía de urgencia. Por simplificación administrativa es más económico, como en trámite parlamentario de los puertos generales, hacer una enmienda a ese dictamen porque ha surgido esta necesidad del estudio lumínico principalmente, junto con la dirección de obra, que la queremos licitar ya, y entonces hay que adjudicarla para poder completar cuanto antes el inicio de las obras de la calle Villaverde. Entonces, todo este tipo de cuestiones no estaban previstas inicialmente porque en primer momento ese expediente se había planteado además como obra no delegada, pero finalmente se ha optado porque fuera obra delegada, es decir, obra que va a ejecutar el propio ayuntamiento percibiendo los fondos de la diputación para agilizar la contratación. Pues de otra manera la diputación a lo mejor no ejecutaría las obras o no las licitaría hasta mediados del año que viene. Entonces, eso obliga a modificar la modificación presupuestaria y como estamos en trámite y en el momento idóneo, pues lo mejor es modificar ese dictamen y añadirle 25.000 euros más, con lo cual pasaría estar financiado en lugar de por, o sea, por tener un montante en lugar de 74.700 de 99.700. Esta partida, este es el gran problema, que en cierta manera lleva esas zonas, que como traer el presupuesto es que es raro, ¿no? Que cada día, que cada día, con esto de los ney y ney, cada día se abre una puerta nueva y la verdad es que te va descolocando. Este año si todo lo que dicen que va a llegar y cómo va a llegar, es verdad, como asociamos modificaciones de presupuesto, pues vamos a tener un montón, porque el otro día después del pleno nos piden el estudio, por ejemplo, para hacerlo de el estudio lumínico de la plaza, que se comprometió el presidente cuando vino a hacer la iluminación artística de la plaza y, bueno, tenemos que hacer un simple estudio lumínico de la plaza para poderlo enviar para una línea de estas que lleva turismo, la dirección de turismo. Entonces, bueno, nos vamos viendo pillados con eso. Con lo del auditorio nos pasa lo mismo. Eso no lo sabemos todos todavía, pero está a punto de salir la línea y se necesita ir teniendo los estudios o las memorias como bien hechas para inmediatamente presentarlas, porque si no nos quedamos fuera o porque nos puede pasar como nos pasó con lo de la Casa de las Torres. La Casa de las Torres el Estado estaba buscando sitios para hacer hospederías en la Ruta del Camino de Santiago y a lo que nos consultaron, como consultaron a otros pueblos, porque pasa por ahí, pasa por Castilla-La Marcha, la Ruta de Santiago y la suerte que tuvimos nosotros fue que inmediatamente teníamos, como teníamos el proyecto de la Casa de las Torres hecho, pues inmediatamente se mandó el proyecto que teníamos hecho. Y por eso entramos en esa línea. Y otros pueblos que se quedaron, bueno, a ver, ahora que hacer el estudio, vamos a hacer, a ver, pues se quedaron fuera. Entonces, es conveniente, bueno, para, 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 por lo menos a nivel de memoria o a nivel, ya no digo de proyecto, ¿no? Porque lo de la Casa de las Torres fue a ese o luego una memoria, que luego lo sacaran a concurso, o a que sacaran a concurso el proyecto, lo que sea, pero por lo menos un documento técnico que avale la... Estos documentos, estos documentos, ¿quién los elabora? ¿Se sale a licitación o se adjudican puntualmente a dedo? Según el, según el, 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 el tipo de contrato que haya que hacer. A dedo, a dedo, a dedo, a dedo, si no adjudicamos ninguno, ninguno. Porque además nosotros, yo, tenemos la costumbre de, si hace falta un estudio técnico, vale, por ejemplo, 3.000 euros, que se le podemos adjudicar a dedo, como dices, lo que se hace es, se hace todo su expediente, se pide en presupuesto, cuanto más mejor, 3 o 4, ¿sabes? Y se le da al más barato. Y nos, y, y, y en el caso nuestro, en el caso de cómo venimos funcionando últimamente, es, nosotros le decimos al secretario, llama a los arquitectos, llama a los servicios, llama a, a los técnicos, hay estas empresas, o yo conozco esta empresa, eh, él conoce a dos, se mete o le dicen de otras dos y, y, y punto. Y lo vamos haciendo así, precisamente para no darles a dedo, o sea, a dedo, a dedo, a dedo, directamente no será. Se piden los presupuestos y se, y se adjudica al que tenga al, al más barato. Lo pregunto simplemente por una razón. Me ha, me ha comentado una persona que es, es, es del tembleque y es un técnico, como que hay cierto ocultismo con esto. Yo digo, pues no sé qué decirte, no a la persona esta. Digo, es que estas cosas se verían, bueno, pues, o por invitación si la cantidad es, es pequeña, o bien por licitación y tal, no sé qué. Digo, mira, lo preguntaré y es que ahora mismo, pues, está saliendo el tema este. Pues dime quién es, porque necesito buscar a uno. O sea, que, dime quién es, si invitamos mañana. Hay muchos, hay muchos. Bueno, pues ya está. Vale, bueno, pues yo le diré que se pase por aquí. Vale, ofrecerse. O sea, el proyecto de estos, digo, ahora sí hacemos menos. O memorias, o memorias urbanísticas. Últimamente si hay alguna más y se la he dicho a chavales del pueblo que son arquitectos, ¿sabes? Y me hace un rostro se ha presentado alguna, alguna memoria. A ver. Pero que sí, que... O sea, estamos hablando de una modificación presupuestaria de 90.000 euros. 99.700. 90.000 euros para pagar este tipo de estudios, ¿no? Arreglo de caminos, modificado el proyecto de San Blas. Lo que pasa es que lo primero que estábamos debatiendo era la inclusión en el orden del día de la enmienda de lo que aprobamos el otro día y que ya os mandé en el acta. En lugar de 74.700, sea de 99.700 para recoger todas estas cosas que han surgido desde el día de la comisión hasta el día de ayer. Entonces lo primero que habría que votar es su inclusión en el orden del día. Y luego si se aprueba la enmienda pues ya quedaría, digamos, enmendado el dictamen y aprobado el expediente por 99.700. Hay que votar dos. Que en la 1.29 no vienen a pagar solamente esto, vienen a pagar caminos, vienen a pagar toda la enmienda. Luego si queréis ya cuando hayamos hecho el orden del orden del día, explico todo el expediente. Sí, sí. Me hago votos a favor de la enmienda. Sí, sí. Se incluye la enmienda. Entonces el resto de finalidades o todas las finalidades que recogería el dictamen incluyendo enmienda son 99.700 euros destinados a arreglo de caminos en la partida de arreglo, mantenimiento de vías públicas, modificado el proyecto del Parque de San Blas, que es una obra que se licitó este año y que ha necesitado de un modificado por dificultades en obra, festejos populares que se financia con remanente de tesorería, suministro de energía eléctrica alumbrado público. Este año habíamos ahorrado el año pasado 36.000 euros, bajamos la partida de lo que veníamos poniendo de 90, luego 70, luego 60. Ahorramos en el año pasado como empresa 36.000 euros, pero como consecuencia del nuevo sistema de facturación que estamos teniendo, la empresa nos ha avisado que al igual que los particulares, estamos viendo cómo nos están yendo las facturas a las nubes, pues el ayuntamiento va a tener un incremento que puede cifrar entre el 30 y el 40% de todos los consumos eléctricos. Entonces eso hace que yo en previsión de que como este año están suspendidas las reglas fiscales y no hay estabilidad presupuestaria ni regla de gasto y está suspendida la limitación de aplicación del remanente para gastos generales, por tanto, que es una limitación que establecía la discusión adicional sexta, pues entonces se puede aplicar a gastos generales. Y en toda esa situación, y ante la posibilidad de que puedan en caso contrario quedar un montón de facturas de suministros eléctricos en el cajón, pues prefiero acudir a la modificación, dotarla suficientemente para que eso no ocurra. Finalmente le voy a dar una subvención para asociaciones, para mantenimiento de actividades que con el COVID han estado, digamos, más latentes, pero aún así que tienen problemas económicos actualmente, pues para tratar de paliarlos. Y los estudios y trabajos técnicos, como hemos dicho, con Dirección de Obra de Calle y Averde, estudios para subvenciones que ya hemos comentado. Todo eso se financia con remanente de tesorería para gastos generales por un importe de 99.700 euros. Solo comentar una cosa más. Me han comentado algunas veces algunos agricultores, y tú Jesús seguro que sabes esto, que están desapareciendo muchos caminos públicos. Y yo también lo sé, porque ahora vengo menos por el campo, pero hay muchos caminos públicos que se están dejando porque se transita poco por ellos, porque los agricultores, hay agricultores que van comiendo un poco más las lindes, ¿verdad? Y es una pena, pero bueno, este hombre, Juan, seguro, Juan lo sabe de memoria, entonces es una pena porque al final es un patrimonio que pierde el pueblo, aunque supongo que los planos están ahí. El camino está ahí, y de hecho cuando vamos a arreglar los caminos, pues el problema que tenemos es que hay algunos que ya han dejado las rodaditas solamente, porque lo van arando cada vez, pues se va metiendo más la camina, se va metiendo más la camina, y cuando llegamos con la motodividuadora, le llevamos a la anchura que dicen las ordenanzas que tenemos de caminos. A ver, eso, bueno, por ejemplo, los últimos caminos de esta casa se han repasado, se han repasado algunos con estos 8.000 euros, pues se llevan a la anchura. Cuando los agricultores estos años, o nosotros estos años atrás, han venido los de la mancomunidad a arreglar caminos, que ya se meten más en, arreglan mucho más caminos, se le va dando la anchura a los caminos que dicen las normas, y efectivamente, pues nos encontramos, muchas veces son caminos que cuando tenemos que volver a hacer, pues se queda el camino con el doble, el doble de ancho, y es porque se van comiendo. Y de hecho, pues tenemos algunos problemillas también, porque cuando los arreglamos y los damos su anchura, pues a lo mejor al día siguiente cogen y le dan una vueltecita también al camino. Eso no puede ser, o sea, a mí no se me ocurra meterme en la casa de nadie, ¿sabes? Mira que tengo hambre, pero... Ya, pero como hay algunos agricultores que están acostumbrados a meterse incluso, quitar la línea del vecino. Ya, ya, ya. Está acostumbrado, está acostumbrado, joven camino. Siempre hablamos de algunos, pero yo creo que el que más es el que menos Rafa. No, 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 pero hay algunos. Yo entiendo que siempre decimos algunos, pero... Pues no sé si nombre es hombre, es hombre, pero que me refiero a que... Que está claro. Que no sé qué es lo que pasa. Que suelen ser los moncos. Sí, hay muchos relíndes, sí. Sí, bueno, pues sí, bueno, pues de acuerdo. Ahora pasa a la votación. Votos a favor. ¿Qué ha dado la ordenidad? Estos son distintos, ¿no? Sí, son correlativos. Expediente punto séptimo, expediente 475-2021, modificación de créditos. Vale, en este caso el expediente se trata de partidas que carecen de crédito presupuestario porque no existían. En el anterior son partidas ya existentes que no tenían suficiente crédito porque se van a coger, digamos, actuaciones por mayor importe. Por eso en este se tramita como crédito extraordinario por importe de 120.150 euros. Y también financiado por muy fuerte con remanente líquido de tesorería para gastos generales. Las finalidades para las que se establecen estos gastos son específicas y determinadas y son convenios propiatorios del entorno iglesia, del que ya se ha hablado en esta sesión, el acondicionamiento del entorno iglesia, vial y cerramientos, como explicamos en la comisión. Aparte de los convenios propiatorios, el ayuntamiento encargó una memoria a Juan Antonio y nos hizo un proyecto para acondicionar como vial, como viario, con sus acerados y su pavimentación, el tramo que va a verse, digamos, ampliado de la calle iglesia para poder darle ya una solución final a toda la actuación. Y ese proyecto memoria son 39.000 y pico euros, no recuerdo la cifra. Por eso he puesto 40.000 en números redondos. Y luego el vial y cerramientos, lo que son los cerramientos, porque cuando se haga efectiva la ocupación de las fincas de los expropiados, hay que devolvérselas a su estado original, hay que restituir in íntegrum, que se llama en derecho romano, el estado que tenían esas fincas antes de las expropiaciones, y no podemos dejar de los solares sin cerrar, hay que volvérselas a cerrar, como ya indicó la arquitecta municipal en su informe. Eso está valorado en torno a unos 14.000 euros, y por eso hemos consignado 20.000, por si acaso, si no se gasta, pues es un crédito que se extingue a final del ejercicio y ya está. Y finalmente, estudios y trabajos técnicos, una memoria para la subvención del IDAE, que es una memoria, hay una subvención que se ha convocado, que se llama DUS 500, DUS 5.000, perdón, que lo que pretende es financiar actuaciones en distintas líneas de actuación por los municipios para eficiencia de ahorro energético, utilización de o puesta en marcha de puestos de recarga, sustitución de equipos de calefacción por otros más eficientes, etc. Entonces, la idea es que la memoria puede valer en torno a 18.150 euros, IVA incluido, como máximo, consideramos que con el contrato menor puede quedar eso suficientemente dotado, y en cualquier caso ese importe, si se concede la subvención, va a haber varias convocatorias, si no se concede en la primera puede concederse en la segunda, también se recogería el importe de la quitada memoria. Entonces, se trata de dar ese paso para intentar conseguir una subvención con la que se puedan actuar en materia de eficiencia energética, de manera global en el municipio. Como hemos dicho, son 120.150 euros. Todos los proyectos, perdón, ¿ya? Sí, sí, perdón. Todos los proyectos estos que están en torno a la RUISTE, ¿los hace Juan Antonio? ¿O estos se publicitan o se licitan? Lo que estáis hablando, claro, del proyecto este, de lo de la calle, estáis hablando de 40.000 euros, que ha hecho la memoria proyecto Juan Antonio. ¿Qué vale 40.000 euros? Él ha hecho la memoria, el proyecto, pero se no la ha cobrado. ¿Cómo que no la ha cobrado? ¿Por qué? Porque se no le cobra, porque se lo ha metido dentro de la oficina de la RUISTE. Ah, esto va dentro de la oficina. 40.000 euros es lo que vale, lo que vale la obra. Ah, lo que vale la obra. No, no, no. Es lo que vale la obra, es lo que vale la obra. Él, todos los proyectos, pequeños proyectos que salen dentro de la oficina, los hace el IERSI no nos cobra. Es lo que vale físicamente la obra, lo que hay que hacer en la oficina. Sí, 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 vale, vale. Pues vale, sí, de acuerdo. Muy bien, vamos a pasar a votación. ¿Quieres decir algo, Jueño? No, no, no. Vale, claro. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Queda por la unanimidad. Punto 8. Informe sobre consulta pública de ordenanza reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de aceras y reserva de vida pública para abarcamiento exclusivo. Parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. Bueno, el motivo de ese título tan largo es que como habíais recomendado que utilizáramos para este problema que se comentó aquí en un pleno, la ordenanza del Romeral, me puse en contacto con ellos, la descargué de su sede electrónica y bueno, pues es que es el nombre que tiene, ¿no? Entonces, por intentar hacer algo similar a lo que hacen ellos, porque lo que tienen ellos es un sistema que solamente incide en el ámbito sancionador, pero no tiene servicio de grúa, ¿vale? Porque el servicio de grúa, como se ha puesto de manifiesto en esta consulta pública que se ha abierto, pues tiene, o sea, no se ha puesto de manifiesto, como se pondría de manifiesto de hacerlo, pues tiene unas implicaciones y unas complicaciones adicionales que pondrían en peligro pues la cuadra del círculo del presupuesto, porque en fin, es un servicio complejo, ¿vale? Es un servicio complejo bastante costoso probablemente. Pero bueno, entonces, lo que se hace con este procedimiento es abrir una consulta pública conforme establece el artículo 133 de la Ley de Procedimiento de las Administraciones Públicas, que exige una consulta pública previa para la aprobación de una ordenanza fiscal. No se exige para la modificación de esas ordenanzas y menos aún como en el caso del agua, por ejemplo, que bueno, ya viene establecido y simplemente actualización de cuotas, ¿vale? Entonces, cuando se crea una nueva, es decir, cuando se hace un acuerdo de imposición y ordenación, debe haberse hecho previamente una consulta pública en la que se haya podido poner de manifiesto, pues las principales cuestiones que se pretenden abordar con esa ordenanza. Pero tampoco se puede decir con esa ordenanza o en esa consulta pública exactamente qué es lo que se quiere hacer, porque se supone que se hace sin un texto redactado. Se trata de recoger ideas, ¿vale? Y al final, pues aportar esas ideas al final al proceso de elaboración de la ordenanza. La base del Romeral yo la he tomado, pero claro, es una base de la que a lo mejor no hay que partir, porque si al final lo que se decide por la corporación o no sé, es poner un servicio de Cuba, pues habría que darle otro enfoque. Habría que hacer un estudio económico para un servicio y además un estudio económico para la ocupación del dominio público. Entonces, con esta consulta lo que pretende es poner de manifiesto que el ayuntamiento quiere regular esa situación para dar esa solución que necesitamos a esas situaciones y ese periodo de consulta, pues permitirá saber si el planteamiento es el más adecuado o no, por lo menos alguien manifestará lo que haya habido o por lo menos una persona que han formulado por escrito lo que le parecía. Bueno, a nosotros nos parece perfecto, ¿no? No sabíamos, yo por lo menos no sabía, no sabíamos que era obligatorio este tipo de cosas. No sé si, pese a lo que tú dices, Juanjo, es decir, que lo que se pretende hacer es una, ¿cómo lo llaman a la tormenta, ideas o algo así? No se parte de un mínimo, ¿no? Queremos hacer esto, esto y esto, ¿qué os parece? A nosotros también hay gente que nos ha llamado y tal y no entienden muy bien lo del servicio sin grúa. Yo sí lo entiendo y estoy totalmente de acuerdo con que sería, a un pueblo como Tembleque, sería imposible mantener un servicio de grúa las 24 horas del día. Lo entiendo perfectamente. Entonces, yo creo que eso hay que explicárselo a la gente. Pero también entiendo que la gente, no solamente, no solamente, no solamente de las personas que estamos pensando, sino que alguna persona más, bueno, es que cuando voy a salir, pues está el camión de reparto y no me deja y no sé qué y no sé qué. Entonces, creo que esto hay que regularlo, creemos que esto hay que regularlo de alguna forma. Y no me parece una mala solución la postura del Romerat, partiendo de que lo del servicio de grúa, creemos que esto es inviable totalmente como pueblo como Tembleque. Y de hecho, creo que no hace falta. A lo mejor hace falta algún tipo de medida coercitiva, como pues llamar a la Guardia Civil y que si alguien es reincidente en tapar y tal, no sé qué, pues que se le toma una sanción. Creo que con eso será suficiente, pues para... Con eso debería de ser suficiente porque los problemas que hay no son problemas para grúa, aunque en un momento dado tú sabes, tienes un coche y dices, joder, si pudiera avisar a Laura y le quitas el coche, qué bien, ¿no? No, no, no es problema. Pero no, la realidad del asunto este es que, por lo menos de parte del ayuntamiento, que esta consulta nos va a ayudar a ver si hay más gente con este tipo de problemas, en este ayuntamiento tenemos tres reclamaciones, tres, de tres vecinos del pueblo. Es decir, que estamos hablando que vamos a hacer una ordenanza para regular los problemas de tres vecinos del pueblo. Dos por problemas de convivencia ciudadana. Dos problemas de convivencia ciudadana. Y estas ordenanzas pues vendrán bien en algunos y mal, porque ahora si tú pones el lavado en la puerta, pues va a poder aparcar uno en tu puerta o enfrente y ahora llega el vecino y dice, oye, quita el coche. Y le quitan, ¿no? Pero luego te va a decir, mira, no quito el coche, ves al ayuntamiento y paga la tasa. O sea que se mezcla todo un poquito. Lo que sí veo yo que sé es que es muy complicado para nosotros, es complejo. A lo mejor hay alguna variante que se pueda utilizar ahí. Es el tema de la grúa, evidentemente. El tema de la grúa nos hace tener que disponer de policía local o de agentes locales que estén allí cualquier día. Sitios para dejar los coches. Es porque el servicio de la grúa se nos va. Ahora yo creo que el pueblo no tiene ese problema. El pueblo tiene el problema de un vecino que la aparca al otro, no sé qué, y ya digo, son más formas de convivencia. El día que haya problemas, que una zona del pueblo se sature y aparte en todas las puertas, aparte en toda la calle, entonces sí que va a haber que ordenar algo o tener que tener un servicio de grúa para que retire coches. Pero yo creo que a ese punto no hemos llegado todavía ni de lejos, ¿no? Todavía no hemos llegado. Entonces, bueno, a ver por dónde la gente va, a ver qué nos van diciendo. Y intentaremos armar una ordenanza que no perjudique a nadie y que intente resolver los problemas, los problemitas estos que tenemos y ya está ahí dejándolo así. Y pensando pues eso que en unos años pues empieza a saturar alguna zona, pues a lo mejor se va a hacer falta. Vamos a ver si también si hay alguna variante de esto de retirar los coches. Una variante que a lo mejor puedas coger y avisar de retirar el coche o a ver cómo eso se pudiera organizar. Pero bueno. Nosotros pensamos que aunque sean tres vecinos del pueblo, tiene su derecho a... No sé si son problemas de convivencia, ¿no? Sí, pero que... Quiero decir que cuando tenemos... Todos los coches de pueblo tienen derecho a todo. Pero que a lo mejor la situación... Es que lo contrario a esto es que ya me ha pasado. ¿Sabes? Es que ya cuando hemos sacado la presionanza... Pues uno de estos me ha dicho y ahora entonces ¿qué tengo que hacer? Pagar por mi portada y pagar por lo de enfrente porque es uno de los que no puede salir, ¿no? Y yo hasta ahora me apañaba, me apañaba yendo al otro y le quitaba. O que fuera le quitaba el coche. Y dice pero ahora ese me va a decir, pues ya se lo ha dicho, que cuando pongamos la ordenanza en marcha que o paga o no quita el coche. Es que somos... Sí, sí, somos así, ¿no? Entonces bueno, que intenta... Nosotros lo que proponemos es que para evitar en la medida de lo posible esto que estáis comentando que es muy acertado por otra parte, que la tasa que se pague, que sea, si no simbólica, pero no sé si en Romeraga como 20 euros o 15 euros o algo así, anuales, que no estamos hablando de nada, ¿entiendes? Bueno, pues ¿quién no va a tener ese problema por 15 o 20 euros al año? Pues bueno, pues ya está. Creo que es, no sé si, Juanjo, si has visto algo, si has leído algo, creo que eran 15 o 20 euros por el paso de Carroazzo. Y respecto a este tema que hemos estado comentando, es que si luego se nos va a ir de la cabeza, sobre el tema de vehículos, parece ser que hay algún coche por ahí que ha abandonado o no sé qué. ¿Alguien se está comentando? Sí, de vez en cuando nos van por ahí un coche en el pueblo, en alguna calle, en algún sitio. Ahora nos ha tocado uno en la... En la... Y bueno, vamos a ver el procedimiento para intentar crear el coche. ¿Cómo? ¿Qué procedimiento se inicia? Pues se le... Se le manda una carta al propietario para retirar el coche y si no, se retiramos nosotros. Y hasta que se le comunica... Bueno, nunca... Sí, nunca llegamos... No logramos comunicárselo a ellos, ¿sabes? Y por lo tanto no viene a poner el coche. Y al final pues hay que hacer una publicación, en el boletín y vía el coche a chatarrar. Y eso se nos va tranquilamente, pues dos meses. ¿No hay alguna normativa a nivel nacional de tráfico, Juanjo, que prohíbe estacionar un vehículo más de 15 días seguidos? Te lo digo porque yo he visto a la policía local, en algunos pueblos, coches de estos, les hacen una marca con un spray, en la rueda y en el suelo, ¿sabes? Entonces, hacen la marca tal día y si a los 15 días directamente ese coche no se ha movido, creo que se llama el seprona, abandona el residuos sólidos o algo así y se retira, no lo sé. Sí, el abandono de esos sólidos en caja urbano es competencia nuestra. No lo podemos... O sea, el procedimiento es lo que hacemos. Sí, sí. Me imagino que a lo mejor a algún municipio lo podemos mirar porque tenemos casos residentes. Lo podemos mirar. A lo mejor hay una ordenanza que lo pueda regular. Solo podemos mirar porque nos pasa, al estar en la autovía, nos pasa de vez en cuando. No mucho, 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 pero de vez en cuando nos pasa. Y normalmente siempre nos suena aparcado en sitios que no se nota mucho. O sea, en la purísima, antes, o aquí en los apartamentos de los pisos de aquí abajo, hemos tenido muchos, o metidos en una calle. Pero este, por ejemplo, que se ha quedado ahí en el avión móvil, ahí canta mucho. Y luego, como le ha roto una ventana, ahí eso canta más todavía. Sí, canta más. Es que cualquier día llega un hecho una cerilla, ¿sabes? Bueno, también es que la situación de ese vehículo es más entropiada. Porque es verdad que la Guardia Civil considera que es urbano y el policía local, en este caso, puede considerar que es carretera. Entonces, ahí está un poco también el que tiene ahí un poco. Bueno, pues ya pasamos directamente al punto C. Ruegos y preguntas. Ruegos y preguntas. Bueno, yo estuve hace lo que estábamos acabando de comentar cuando el tema de los presupuestos. Nosotros preguntamos de vez en cuando, porque sé que ocasiona un problema a la economía de Tembleque, el tema de la subvención de la plaza. No entendemos por qué nos lleva. También el día 7 o el día 8 de julio, alguien me dijo que se había pagado el 80% de los fondos FEDER, que se debían. Y, bueno, pues seguro que ya se ha cobrado la de Tembleque. Y preguntamos y parece ser que no. Entonces, no sé si hay algún problema con este expediente. Fondos FEDER de la línea esta, de expresiones de interés, no se ha pagado ninguno, de expedientes de estos. Se han pagado fondos FEDER de las CITIS. De las CITIS. Las CITIS son los fondos FEDER que dan a ciertos pueblos que tienen toda la arseda de San Vicente, a pueblos pequeños con mucho paro. Tienen una unidad distinta, los han denominado ITIS, y estos tienen un acceso distinto a través de los líderes, o a través de líneas que sacan. Y esos sí se han pagado algunos. Pero de estos no se ha pagado, de estas de las expresiones de interés, de las nuestras, del paquete este nuestro, no se ha pagado ninguno. Entre otras cosas, porque hay algunos que también, o casi todos están todavía sin justificar. El siguiente que está por detrás de nosotros es el Orgaz, y el Orgaz todavía está presentado en documentación. En nuestro caso, las situaciones, en donde ya tenemos la resolución favorable, por parte de la consejería, ha pasado a fondos europeos a intervención, estarán, porque esto me dije a mí hace dos semanas, ellos ahora tienen que hacer la consulta a Europa, para que tengan el visto bueno al procedimiento, y ya nos pagan. Y si, Juanjo, esto es una pregunta para ti, hace dos años hicimos un plan de estabilidad presupuestaria, que con el tema de la pandemia quedó en suspenso. Si ese era un plan bianual, si no estuviese en suspenso, ¿tendríamos que haber hecho este año otro plan de viabilidad o cómo? No. Simplemente con lo que decíamos era, como consecuencia de la gestión de los fondos europeos que recibimos a la plaza, que recibimos el reconocimiento del derecho, pero no el dinero. Pues se nos había generado un gasto, que de no haber sido por esa anticipación que nosotros tenemos que hacer de fondos presupuestarios, no hubiéramos tenido que realizar. Eso descompensa el presupuesto y genera una inestabilidad presupuestaria y aumenta la regla de gasto por encima de lo que te permite el techo. Lo que has aprobado previamente. Entonces, pues lo que te dicen es que, como nosotros lo habíamos hecho vía incorporación de remanentes, pues que no hagamos más utilización del remanente. Ese era el contenido. Entonces, bueno, pues lo que... de no haberse suspendido, pues no hubiéramos podido utilizar remanente. Pero como además se han suspendido las reglas fiscales, pues café para todos, como se decía entonces, y Anchas Castillas. O sea, lo que no vamos a hacer, entiendo, lo que nos debe hacer Tembleque es dejar pasar esta oportunidad de los fondos europeos cuando están suspendidas las reglas fiscales y encima hay remanente. Y además, sabemos que es bastante real el remanente porque aparte de que está basado en derechos reconocidos, una buena parte de ese remanente son fondos de la plaza que van a entrar porque ya hay una resolución favorable, definitiva, de la Consejería de Turismo que dice que está todo bien hecho. Entonces, ahora ya entiendo un trámite que tendrán que hacer con los fondos europeos y espero que entre pronto porque nos dará liquidez que nos permitirá, pues, pagar siempre dentro del periodo medio de pago que es lo que interesa. A ver, que me informaréis sobre lo de las talomas, lo de las jaulas, lo de los datos, cómo van, cómo van, porque a mí me parece que hay cada vez más datos, por lo menos los que van a comer al mismo tiempo, pero yo veo mucho lugar. Y luego también, a ver, me han comunicado que por la zona de la solidaridad cooperativa, creo que hay una zona, me ha dicho algún vecino, que ha visto alguna rata. si todo eso está contentado y estáis echando veneno en las alcantarillas, etcétera, pues hablamos un poquito sobre todas estas historias que la gente está hablando. El tema de los gatos, te lo explico yo, que estoy más encima del tema este de la asociación, sabes que se ha instalado unos comedios en ciertos puntos, donde los gatos que son de la calle van a comer ahí siempre, se les alimenta ahí, para poder capturarlos y hacer el CES, que ya se está haciendo, ya se ha hecho, la colonia de la calle de conventos se ha hecho completa, los gatos vuelven a estar en la calle, pero esterilizados, veis que tienen una reza cortada, los que ven con una reza cortada están esterilizados, pero sin estar en la calle. Casa de Postas también está esterilizada, entera, otra que hay en la zanja tiene la mitad de los gatos esterilizados y luego, aparte de eso, a través de la asociación que colabora con nosotros, hemos sacado 40 gatos de la calle, que se han dado en la adopción, o sea, que más gatos en el pueblo no hay. ¿Que los veamos porque van a los comederos? Sí, pero más gatos no hay. Y esto necesita tiempo. Los gatos que las esterilizan no van a traer más gatos. Entonces supone que dentro de la vuelta de un tiempo veremos los resultados de lo que se está haciendo ahora. Pero hemos estado trabajando, estamos evitando problemas que eran graves, que a día ya problemas con vecinos, esos problemas ya no existen. También hemos conseguido que la gente no ponga comidas en las puertas de su casa al decirles que hay un comedio municipal y más sobre los gatos. Ratones o ratas, por lo que me has dicho, justo ahí hay una colonia bastante grande de gatos. Me extraña que haya ratas por aquí, a lo mejor hay alguna puntual, pero problema de ratas no creo que haya por aquí en la zona. ¿Se han visto? Sí, lo de las ratas en esas zonas puede ser normal. Cada vez que tenemos un parte de... o algún vecino que llegue y nos dice lo de las ratas, inmediatamente nosotros llevamos a Denford o llevamos a Diputación y nos hace el tratamiento. Y ahora, si se nos acumula, partes de... y ya vemos que varios vecinos de una zona, no sé qué más ratas, hacemos tratamientos especiales ya por nosotros. Los pagamos nosotros. Aquí lo hacemos de la siguiente forma, ya lo encuentro es todo. Contratamos en verano cinco o cuatro, cuatro o cinco, cuatro o cinco, tratamientos para mosquitos y normalmente hay veranos que nos quedan todos los tratamientos y sigue habiendo mosquitos y otro verano que nos hace falta nada más que un tratamiento, dos, por lo que sea, desaparecen los mosquitos, ¿no? Y este año, pues como muchos años o estos de atrás, pues nos deben ellos dos o tres tratamientos y eso lo pasamos y hacemos tratamiento de ratas en los barrios, ratas y cucarachas, en algunas ocasiones, en los barrios donde tenemos más incidencias. Pero se va... se va viendo eso en la marcha. Y sobre el tema de las palomas vamos a contratar otra vez a la empresa o a otra empresa de palomas que quisimos cortar por todo el jaleo que tuvimos con el tema de los gatos. O sea, que tuvimos un jaleo bastante importante, bastante serio, con denuncias de protectoras importantes, amenazas por correos electrónicos y tal. Decidimos cortar todo porque mira, la empresa hasta que venía aquí a... Bueno, porque me quedaron cortas. Pues estos les hicieron mucho daño, ¿no? Y se los cepillaron en muchos pueblos y se los cargaron, ¿no? Económicamente los han... los han matado. Luego en verano normalmente en verano siempre cortamos porque en verano las palomas no entran a las jaulas. Es ahora cuando se empieza la cimencera, cuando se empieza a sembrar es cuando vuelven las palomas y cuando entran más palomas a las jaulas. Después de la cimencera. En la cimencera todavía van a ir... van al campo a comer, pero después de la cimencera ya cuando empieza el invierno, el frío, es cuando se capturan más palomas y se volverá ahora... Cuando ha nacido la semiente que se sienta porque yo lo veo está sembrante y si queda algo arriba se ve rápidamente porque las palomas van las palomas ahora si se va enterrando bien no puede ninguna. Bueno, actualmente las palomas están suspendidas. Sí, actualmente. Hace unos días Jesús tuvimos un pleno que lo convocamos nosotros lo convocasteis vosotros a instancia nuestra sobre el tema del agua de los pozos de la cuenca hidrográfica del Tajo ¿habéis hecho? ¿habéis dado algún paso? Mañana mismo tenemos nosotros una reunión con algunas con la paz como hay gente de aquí o técnicos o de gente del pueblo tenemos una reunión con los abogados del ayuntamiento y nos van a decir cómo organizarlo cuánto valen los estudios cuánto valdría el servicio jurídico cómo organizarlo cómo han visto ya han visto cómo atacar el asunto y mañana tenemos una reunión en Toledo y la idea que tengo es cuando este nos diga ya cómo puede ir la defensa de esto llamar o organizar una reunión como mínimo con los con los alcaldes de la masa de agua algodón luego tenemos otras dos masas o no seca y o caña pero como mínimo con los del algodón para para yo ya he advertido a alguno que le vas a llamar la gente que te va a llamar a los que alrededor para sobre todo porque el asunto este se salga o no salga al final hay que hacer estudios hay que hacer estudios potentes estudios serios más de un estudio habrá que hacer para intentar irlo cambiando porque aunque en este plan no se pudiera cambiar el problema es que va a seguir así y si queremos dejar más de estudios que lo avalen para la consejería la consejería entiendo que por lo que comentaste el otro día que está sensibilizado o sea que sabe del problema si, si la consejería está sensibilizada para la consejería es un es un gran problema es un gran problema porque no solamente por el ruido de los agricultores que se quedan en chico sino es un gran problema por las líneas que tienen subvenciones a los agricultores es que la mayoría de las líneas como las de las proporciones o los planes de mejora que se hacen proyectos sobre el agua se hacen proyectos de regadío de leñosos o de viñedo y claro si si empieza si se hace esto y no se puede regar es que esas líneas se las nos las cargamos entonces hay una doble sensibilización con este asunto aparte que ellos conocen el problema de esto la consejería tiene muchos problemas en el Guadiana justamente aquí de Vía Cañas para allá con el tema de los pozos y si esto al final termina como está planteado se genera en esta zona un problema como el de allí que es muy grave sabes de muchos ruidos es muy grave entonces se genera aquí otro problema igual yo te lo te he dicho esto por una razón porque y además fijaos lo que me gusta en el que se graben las cosas porque quiero que lo diga todo el mundo lo digo porque parece ser que el consejero Martín Zarrollo intervino esta mañana en el debate sobre el estado de la raci y no ha hecho ninguna referencia pero es que nuestros representantes tampoco han hecho ninguna referencia no sé que qué leches pasa con el tema este del agua pero es que es muy grave para estos pueblos es muy grave ninguno ha hecho ninguna referencia ni el consejero ni concretamente el diputado regional el alcalde de Mora que es el que lleva el tema de agricultura que me ha sorprendido que encima me manda los vídeos yo lo comentaba antes del presidente bueno sé que lo comentaba que no hay jaleo no hay ruido con esto no hay ruido con esto y a mi me parece un tema suficientemente importante para que haya grado de ruido por supuesto yo sí lo que sí te puedo decir es que desde la consejería eso sí es real porque estoy yo en las reuniones y se están teniendo reuniones están preparando alegaciones hay ya avances para cambiarle para cambiar el plan y la cosa va bien en principio nosotros nos propusimos intentar paralizar las denegaciones de las concesiones antiguas que esa es otra y va bien el asunto yo quiero pensar que no lo quieran creo que a lo mejor no lo quieren politizar pero si están trabajando desde un punto de vista con los técnicos quiero pensar al no haber ruido en el congreso quiero creer que no quieren que quieren trabajar ojalá sea así ojalá por el futuro de la comarca ojalá sea así pero mal me huele es un tema complejo es un tema muy complicado es un tema que el ministerio de transición ecológica y la confederación no cambia es un tema un tema complicado y es un para hay que hacer unas muy buenas alegaciones para que haya un cambio significativo va a haber un plan de arreglo de aceras pero comento esto porque en el colegio en la entrada se ha levantado se ha levantado una baldosa y están tropezando bastante chicos y también he podido observar que en el paseo este de la zanja que se cubrió hay ahí un pequeño alculón que se ha quitado se ha roto y la verdad que está fatal eso porque se puede cualquiera caer o algo tú no digo a lo mejor caer hay que apañar dos o tres calles las aceras pero creo que que son obras pequeñas que se puede evitar y creo que se debería se debería cada equis tiempos por revisar un poco sobre esas obras pequeñas Eugenio las vamos haciendo con los trabajadores del ayuntamiento ahora ya parece que cada navidad es que ya van entre las diez personas más nos darán más juego y podemos hacer esas pequeñas obras pero sí que en el anterior plan que se ha liquidado ahora hay unos remanentes que sobraron de ese plan parece que eran unos 30.000 euros y eso se va a dedicar a aceras entonces ya cuando liquide la diputación es una obra de la diputación liquida la diputación con la empresa le vamos a pedir la demasía o la baja que hubo en ese concurso que se hizo son unos 30.000 euros y lo vamos a dedicar a aceras porque te quedas corto las aceras la verdad es que te pueden gastar todo lo que quieras porque no sabes dónde costar hay muchas que están muy mal y a ver he visto un comentario por ahí en el Facebook sobre las líneas subterradas de la alta tensión que llevan bastantes meses ahí en la cooperativa en la mazada llevan abiertos las esquinas está peligroso eso ¿qué pasa? ¿cómo va el trámite? ¿cómo va? ¿para el...? eso se lo ha reiterado en un número de las ocasiones a la UFD y hace poco sabe cómo son estas empresas con muchos mensajes y nos ha contestado pero hace poco nos ha contestado el mensaje que ya se ha puesto en contacto con la empresa con su contrata para revisar todo y cerrarlo en teoría quiero decir la fecha el 18 en teoría nos ha dicho la... tiene mucho problema con las subcontratas que hay porque a cada cosa que han ido haciendo hay una una contrata distinta y la contrata principal que vino que hizo eso pues no le está funcionando bien y en teoría me dijeron que tenían para el 18 programado que ya vinieran para ya cerrarlo y terminar toda esa obra que queda ahí quedan historias y permíteme que he hablado de la electricidad de soterrar las líneas de Alja ¿cómo van los trámites de todas las personas que nos quejamos por los cortes de la luz que se vino al ayuntamiento? ¿eso cómo va? que no sabemos nada pues eso con dos otros una denuncia que además nos la estaba llevando un ingeniero que fue el que nos ha hecho un ingeniero que nos ha hecho también una reclamación para el IBI del pantano ¿sabes? para reclamar algo más IBI del pantano y está en desarrollo sostenible en industria a raíz de eso lo que se han hecho ellos lo de lo de Energy son Energy ¿no? ¿como has dicho tú? o Natursgy Natursgy lo que se han hecho ha sido ir corrigiendo en la línea muchas deficiencias para ello como yo lo hablamos para ello la línea está bien o sea que la línea tiene que ser suficiente es suficiente para la energía del pueblo pero sí que había había muchas deficiencias sobre todo en las conexiones de otras líneas y la han ido corrigiendo de hecho la última vez que ha llovió así algo no ha pasado nada crucemos los dedos bueno entonces quiero entender que bueno sí que eso va adelante pero que los trámites son largas son largas son muy largas no sé y a lo mejor incluso a ver a ver ya ven los teléfonos se preocupe que les vamos a dar 50 euros que los 50 euros no han llegado ellos siguen cobrando una pregunta nos han preguntado gente que es muy temprano todavía supongo que hay facturas que no han llegado tenemos más o menos idea de lo que ha costado la feria este año sí ya está cerrado aproximadamente pues me dejo los papeles ahí no pero aproximadamente 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 no o no aproximadamente 62.500 euros vale y una pregunta Jesús ha salido antes 62.000 ha salido antes el tema cómo van se prometieron unas obras en el cole que supongo que ahora no es el momento de hacerlas lógicamente han hecho este verano han hecho toda la instalación la remodelación de la instalación eléctrica y ahora van a empezar con el cambio de ventanas de todas las ventanas del cole y sobre todo estudiar los ventanales grandes que están muy mal que se van a poner ventanas de madera me parece que van a poner por dentro en esas van a dejar por fuera uno de los ventanales que hay y por eso van a poner una de PVC y las demás las tienen que poner de madera además los balcones por ejemplo de escola bueno todas las ventanas son todas de madera que las obras van a convivir con el curso escolar si y no interfieren en pues se tendrán que apañar se tendrán que apañar tendrán que a lo mejor la clase donde vayan a cambiar la ventana se los llevarán a la otra clase o tendrán que venir aquí al ayuntamiento a algún aula pero no pueden tienen que ponerlas porque son fondos europeos que hay que justificar rápido y tienen que hacerlo y la obra de las aulas pues ya está estaba en marcha se hizo el proyecto no se miraron a nosotros el proyecto había algún problema técnico porque el proyecto venía con cubierta plana y no sé si poner una cubierta plana con tejado no sé qué estaban resolviendo eso pero también me dijeron que entraba en el presupuesto 21-22 y que la obra tiene que empezar en para navidades o por ahí durante este periodo y se acaban el concurso y que tenían que empezar ¿qué obras más contempla el proyecto de restauración? aparte ventanas ventanas cabreado eléctrico instalaciones calefacción caldera se va a cambiar la caldera se va a cambiar la caldera porque era caldera de los años es de gasoil de 70 se va a cambiar la caldera y hasta una horroridad caldera, ventana toda la instalación eléctrica porque no teníamos ni boletín toda la instalación eléctrica y las dos aulas eso es lo que viene contemplado las dos aulas quitar las aulas es lo que te decía en la cuesta plana quitar las aulas adelante y meter dos aulas en la parte de atrás en el parquecito en ningún momento se ha contemplado por ejemplo meter un sistema más eficiente de energía por ejemplo la aerotermia ahora mismo en cualquier edificio se ponen aerotermias que es una cosa entre comillas barata en el caso de esta caldera es una caldera de gasoil nueva de eficiencia energética pero no un sistema aerotermia y esas historias no viene contemplado yo en este punto solo expresar que me parece bien que salgan las obras pero no estoy ni mucho menos de acuerdo en que los niños y los maestros convivan con las obras de funcionamiento es una opinión y la expreso para mí hay verano hay vacaciones hay vacaciones hay vacaciones sé que has dicho que es por el tema pero no lo veo no lo veo razonable el problema de que tiene estas subvenciones es que son europeas y que justificarlas ya mismo entonces te quedas siempre de la justificar en verano han consiguido sacar toda la obra y de hecho toda la instalación eléctrica la han cambiado antes de verano ya está hecha y no se enteró nadie y la de las ventanas pues va a empezar es que va a empezar porque no les queda más remedio que justificarlas entonces bueno se irán organizando para no molestar a los a las albas a los niños y nosotros si tenemos que apoyar desde aquí porque vayan a tocar dos aulas y tengan que venir al centro social o a las aulas que tenemos arriba pues tengan que venir aquí los chicos y ya está y no es una obra tampoco demasiado larga la de o sea no es una obra obra como pueda ser la otra además la otra nos pilla bien también la del cole porque como está separado ya con una valla ahí se cierra la valla y están al otro lado y ahí sí que no molestan nadie están construyendo las alas y no tocan nada entonces ese edificio tiene protección patrimonial ¿verdad? no está protegido por las normas pero patrimonialmente así como la plaza no la plaza es un vic y la norma la norma social tiene algún tipo de protección la de las normas o sea ya no nada más nada más que a efectos la verdad que luego a efectos de cualquier informe de patrimonial lo que sea es igual que si para la plaza ya 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 bueno no tanto no tanto no tanto no es vic pero pides un informe del colegio y como está protegido por las normas y ese colegio que es sí va casi 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 igual hay muchos que son de los años 20 de la dictadura que no hay realidad he estado hoy mirando los decretos he visto las personas los aspirantes a la jubilación el empleado del ayuntamiento los que han presentado lo que se les pedía o la titulación y los que han salido fuera ¿cómo va eso? ¿cómo va eso? ¿se va a jubilar ya esa persona? no se puede jubilar hasta que no terminemos el proceso el proceso el proceso de selección de la persona entonces no sé exactamente cómo va me parece que había algunas alegaciones me parece que salió la semana pasada salió el listado de admitidos y de inadmitidos y me parece que hay algunas alegaciones cuando se resolvan las alegaciones pues ya se resolva ya se vea si se admiten o no se admiten ya se pasó la siguiente fase que será el examen si sería la fase de aprobación de lista definitiva digamos de admitidos y excluidos y ya después ahí designaríamos al tribunal y bueno pues ya nos pondríamos a trabajar con el asesor externo que es un profesor del instituto de Consuegra para ir preparando pues un tipo test buscaremos también que venga un a ver si puede ser como venía siempre antes cuando había un representante de la Junta yo que sé para dar mayor garantía de imparcialidad a todo y bueno pues ese es el tema hay alegaciones pero bueno es un tema normal porque se pide una titulación de formación profesional muy específica hay muchas familias profesionales y algunos títulos llevan la palabra electrónico y parece electricidad pero no es lo mismo no es lo mismo ahí cada título es un mundo y se crea para una finalidad profesional diferente lo que se busca es un técnico que haga o que permita el mantenimiento de líneas de baja de media tensión instalaciones eléctricas de edificación etcétera ¿el tipo examen que se pretende realizar va a ser tipo test no va a ser práctico nada? en la convocatoria está ya está establecido hay un tipo test y un examen práctico ¿es un puesto de laboral indefinido? un empleado público sería fijo de plantilla fijo de plantilla que no es funcionario es laboral no es laboral es un personal de oficios entonces bueno ¿podría salir como funcionario? hombre pues podría ser pero vamos tampoco es un puesto que requiere ejercicio de autoridad entonces tampoco ¿sabes? tendría más coste probablemente ya seguro ¿y alguien más se ha presentado que se quiera un empleado que se quiera prejubilar o de momento no solamente hay uno? tenemos una una prejubilar bueno la comisión tiene una así se concedió la prima ya se concedió ya se concedió la pepilla al 50% muy bien ¿más? sí la calle convento estoy observando llevo observando unos meses ¿no? de ahora que concretamente la empresa no mover hay unos árboles que son privados que lo sabemos todos que son privados pero las ramas caen a todo lo público casi tenemos que saltar no poder pasar por la acera porque nadie hace nada o dice nada no sé si os habéis puesto mediante una llamada telefónica no sé si lo puede hacer el ayuntamiento se lo tienen que decir a ellos comunicar y luego no sé quién lo puede pagar no sé cómo se pero no se ocupa la vía pública por eso lo decimos a ellos si están en el centro privado lo decimos a ellos tomamos nota y se lo decimos a ellos y ellos tienen que que podarlos no para que estéis claro no el año ha pasado se le ha dicho sale gente a andar y casi diría yo si lo invito y salido que es que yo saco el teléfono por ahí no si tú al suelo sales a andar también no sé si ahí te tienes que arrachar luego a ver la máquina de limpieza sale poco que está rota o que le pasa sale 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 poco sale cuando no hace falta tenemos seis personas ahora y y sale la máquina por lo menos dos días a la semana tres salen ahora es posible que las vean menos porque la persona que conduce la máquina tenemos estipulado una persona que es la que conduce esa máquina porque es mejor una persona que trabaje con una máquina y justamente está de vacaciones esa persona por eso se ve bien Jesús ¿el hogar de jubilado se ha puesto en marcha ya? ¿se va a poner? el hogar de jubilado sí se va a poner en marcha o sea se puede haber abierto desde hace un montón de tiempo y estamos con los mayores que quieren que lo pintemos vamos a pintar vamos a pulir el suelo porque con filomena se inundó tuvo una una rotura se congeló el depósito del agua y una parte del del hogar de jubilado se inundó de agua tenía dos deditos de agua todo el hogar de jubilado se arrolavería ya en su día y tiene como mucha humedad hacer el suelo y entre las juntas de las baldosas pues está como deshaciendo el el terrazo que hay entonces vamos a poner el suelo y pintarlo y se va a abrir también una puerta al hogar de jubilado en otro sitio la puerta la hemos dejado ya para más para más adelante y ya los mayores les digo que el hogar está igual que antes que se pasen que se vayan dentro y que lo ya está se limpia porque está limpia además porque la la chica de mantenimiento va y y no quieren hasta que no lo pintemos y no lo pulamos entonces ya tenemos ha sido resuelto el pintor el contrato con los pintores hemos tenido que pedir ofertas a todos los pintores del municipio y y pues se ha pintado pues ya mismo lo pintamos y le ponemos el suelo y ya y la puerta ya la lo cambiaremos más adelante que era un motivo de la subvención del líder y ya cuando con nosotros te dan la subvención y todo eso pero ya cambiamos hacemos lo de la puerta pero que está así por eso nosotros le decimos que entren entren allí ahí hay bueno hay un tema que 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 creo que debemos parar el debemos parar la grabación porque es de una especial sensibilidad y que hay mucha gente que está un poco molesta con esto entonces si os parece bueno hay 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 personal aquí ya ya hablamos ya lo sabéis con los árboles del cementerio hay nidos de avispas entre los árboles y no sé si os ha llegado esa comunicación sí 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 qué se puede hacer ahí qué se puede hacer en los cipreses si los cipreses llenó la avispas un avispero se ha exagerado pues se puede hacer lo que hacemos cuando vemos que hay un avispero o quita la ipero o fumigalo llegamos otro verano pues cuando vemos que las avispas se meten en en los cipreses no es habitual que haya muchos avisperos es más entre las en seculturas en la en los 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 trabajadores cuando van a limpiar tienen problemas y bueno pues por eso los trabajadores pues tienen que subir para la media temprano los localizan para ir a para ir a quitarlos o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a y ya está pero pero así que que los pasos los que hay hay avispas a ver que vamos a hacer me caen mucho eh ¿ya lo que me? si eh Jesús ¿qué pasa con el alumbrado público de la calle Salitrera? por la noche estamos hablando cada vez que llueve es tu calle y la mía bueno cada vez que llueve nos quedamos oscuras no sé dentro de las casas si tenemos luz pero fuera que tenemos una avería que no que no localizamos José Luis ha estado intentando localizar la avería mucho tiempo mucho tiempo no hablo de unas cuantas semanas años es como vivo allí pues lo menos años y hay y hay una avería que no es capaz que no que no que no lo localiza incluso ya con licitada del pueblo ayudándole a José Luis no es muy capaz de localizar entonces yo ya ahora que está José Luis estuvo de baja ya en los temas que estaba todavía no de baja no estaba de estaba de vacaciones y eso y yo digo bueno pues a ver si ahora cuando entre nuevo eléctrica somos capaces de ir acorralando la avería pero que no no damos con la avería y se va cada vez que llueve un poquito de aquí ya cuando llueve un pelín se moja por ahí algo y se no va la avería menos mal que llueve poco eso es una derivación que hay llueve cuatro botas se apaga y así entre vas subes el automático y ya funciona hasta que quedan otras cuatro sobre la entrada el desvío a la entrada del pueblo eso es urbano lo que es desde María Belén hasta la rotonda está en malísimo estado lo que es el asfalto hay pensamiento de hacer algo ahí el asfalto desde María Belén hasta la rotonda la área es cariño cuando se te va a tirar de la autovía que es a María Belén hasta la rotonda pues está pero mal mal vamos a ver yo estaba intentando que los de carretera fomento eso es lo que básicamente es tenerlo que las faltasen ellos porque no tenemos muchas calles porque al final nos va a tocar hacer un plan de asfalto y otra una máquina para asfaltar todo eso y ahí por la anchura de la autovía hay mucho dinero solamente en ese tramito tiene lógica que al estar en la estación de mantenimiento para entrar con tanto vehículo pesado se han ido no es parte del problema no lo hacen no echan ni sal el asunto es raro porque sale en invierno que está hablando y no echan ni sal algún camión casi se ha salido de la rotonda porque no echan ellos sal que tienen que salir por ahí o sea que el tema es un poquito heavy ¿sabes? hace no sé si ahora ha salido ya hace ahora es cuestión de seis meses nos llegó ya o parecía que iba a salir la obra de la 4 y ya en esa obra se nos dijeron que si sale la obra y que van a faltar todos los tramos de la 4 van a hacer obras en las rotondas en los puentes y eso que no lo podían asfaltar dentro de esa obra no sé si llegaremos más tiempo o al final tenemos que coger nosotros y darle una y echarle una capa de facto lo reparteamos cada vez que podemos cuando viene diputación pero de todas formas como eso es el tema de la política municipal y ha habido dos incidentes pues desgracia hace poco tiempo uno contra el muro o mismo de se puede poner ahí algo para que por lo menos se pase más despacio eso lo tengo que ver en carreteras el tramo está cedido desde un hito que hay por donde está la valla de la valla de del Bocu hay un hito desde el desgracia hacia delante o sea todo el María Belén dijéramos no está cedido toda la entrada lo que es la entrada pasas la piscina pasas el tanatorio la calle el el María Belén el aparato de María Belén y ya por ahí ya hay un hito y de ahí hacia delante está cedido pero de ahí hacia detrás no hay que decírselo al Mocu a Fomento es que la verdad que se pasa que la gente que no afloja se pasa muy difícil las cosas como son como salga el del María Belén o estás atento al bien o realmente hay señales hay alguna señal de reducción de velocidad lo que pasa es que al ser una reta no es que pilla un irresto tú sales a 120 y sigues haciendo lo que viene anunciando desde de baja en la cuesta vamos como vamos entonces no por eso digo si al ser el Fomicipal no se puede poner no no ese es de ellos lo que es algún valente o si dicen tiene si se podría hacer una petición ahora echando por desgracia al accidente que ha ido de hecho por ejemplo cuando decimos cerramos la parcela de la piscina nos obligaron ellos nosotros que vamos a poner una pared de hormigón y nos obligaron esa pared es de es de de chapa sándwich está agujereada de esta pared al sonido antisonido sabes pues tuvimos que poner chapacesas hasta ahí es suyo pero vamos se les dice que lo que se les dice más el tramo que pongan algún no sé si quiere acercarse algún padrino o algo si o un sistema de un sistema pues como que hubo en tiempos en la cárcel de amor al estar en un trastral eso es que el problema de los trastras como me dice eso si si se oyen en todo el pueblo se escucha ruido si entonces que ponemos es que queremos si no queremos el ruido y queremos si viene el polo y lo queremos avispas y queremos si esto ocupo vamos queremos si le reduzca le tienes que poner algo que le haga reducir y eso hace ruido a las ruedas bueno vamos Miguel esto te lo pregunto a ti porque en el anterior pleno me dijiste que tomabas nota la nota se te ha olvidado porque los puntos de luz siguen un montón fundidos no digo que no hayáis cambiado algunos pero un montón fundidos y respecto a esta misma pregunta debo ser yo el único que sale a pasear o que está por el pueblo porque ahí en la calle de hostelería hay una farola que se le va a caer un día a un vecino va a matar vamos a hacer una desgracia está casi caída y nadie la ve con un montón de cables colgados Luisis va allí un día si otro no no voy los lunes y los lunes se los traga de apunto y debo ser yo debo ser yo la única persona que aquí lo ve y soy de la corporación lo traigo aquí pero es que no lo sé qué va a pasar con eso otra hora si se cae un día y lo dices y dices oye yo por ejemplo se llama sesión de control Luis sesión de control pero lo vemos si se va a andar alfonso a ver vamos a ver el que lo sabe todo tú cuando te paseas por el pueblo te paseas para venir aquí al pleno a decirnos que está mal o te paseas de verdad para mejorar el pueblo hombre si lo traigo aquí al pleno es para que lo mejoréis el primer día que veis la farola a la mañana siguiente vas al ayuntamiento y haces un papel Alfredo no lo has visto tú no lo has visto tú es una locura si la veo lo hago si la lo has visto tú no de verdad que no igual que cuando ha sido algo que me cae voy paseando como tú dices que va paseando eché una alcantarilla y se movió eché una foto y se la mandé al grupo de mis compañeros y te dije avisar a que está ¿qué hago yo trayendo eso en pleno? si yo fuera oposición pero no mejor la farola pues luego que luego lo puedes traer que luego lo puedes traer es decir tuve que ir a hacer un papel entonces ¿quién gobierna? ¿los otros o yo? pero si esto no es cuestión de gobernar no, que no lo sé ¿tú eres concejales de Tendrín igual que yo? no entiendo no entiendo si hay concejales seis concejales en el pueblo pues mira dices que hay una farola que está a punto de caerse ¿sabes? voy yo y la regla ¿podrías haber venido al pueblo? voy yo y la regla no, no, no calla, calla ¿podrías haber venido al pleno y haber dicho? ya vi yo la farola y dije y dije se va a caer y viene cuando se ha caído y ha matado a alguien coño yo creo que lo más lógico pero lo estoy diciendo tú puedes venir aquí al pleno puedes decir tú coges sí tú en el pleno puedes hacer lo que te dé la gana en el pleno pero tú las cosas que veas durante hasta dentro de dos meses coño vas a ver que se va a caer la torre de la iglesia no lo vas a pisar y se va a caer la torre de la iglesia avísanos no te esperes no te esperes dos meses tú avísanos avísanos yo había un escrito y luego vendría el pleno y diría oye es que tuve que hacer este escrito pero Alfredo cuantos escritos te hemos hecho y no has hecho ni caso no hemos hecho caso pero bueno si no has hecho caso no has hecho caso no está bien te podía decir te podía sacar de la página no me puedo decir ninguno ninguno bueno vamos por otra cosa que tal vez ha recordado también bueno vale el día 21 del 8 el 21 de agosto exactamente había un incendio en el módulo del colegio arriba un aparato de aire acondicionado si cabalito de hombre paseo por allí y ya ven a hacer los 62 como debo hacer no no está bien si y avisar a gente que había adentro si no si quien facilitó las llaves a esa persona para que estuvieran dentro del módulo en agosto ¿me lo podéis decir alguno? pues imagino que fue cuando se refiere la actividad vosotros no sabéis no sabéis eso entre unas cosas pertenece a la consejería bueno pero otra cosa el módulo no paga alquiler durante los meses de verano allí no se pueden hacer actividades bueno no se puede hacer actividades si pasa alguna cosa dentro de ¿cómo se llama esto? del escape en el módulo dentro del módulo no se pueden hacer actividades está paralizado además el alquiler durante esos meses pero ¿qué quieres sacar aquí? no 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 quiero sacar nada quiero que se hagan las cosas bien lo negativo una actividad que se ha venido que se ha venido que se ha venido tenemos el centro social tenemos habitaciones arriba tenemos otro para que sea luego se ha traído pero no estés en eso de verdad pero bueno pero bueno pero bueno ¿en qué estoy? ¿en qué estoy? si pasa una desgracia ¿qué pasa? ¿esto lo han visado? ¿o cómo lo hago? ¿lo traigo luego? a Bordegrat le pasó eso no pasó nada menos mal que estabas ahí te pillan todo me pillan todo claro el paseo hay que decirte oye claro no no claro no pero vamos a ver la pregunta de esto es eso esa actividad está permitida no está permitida vamos a ver esa actividad está permitida vamos a ver no 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 liéis ojo ojo tenéis que rebuscar la tontería esa ¿te parece una tontería? claro que me parece una tontería claro que sí está demasiado rebuscado vamos a ver los módulos eso el ayuntamiento calla el ayuntamiento nosotros no nos metemos a los módulos no tenemos llaves de los módulos nosotros vamos al colegio solicimos al director el director coge nos acompaña a los módulos sacamos las televisiones sacamos todo bien sacado las pantallas que tienen ahí se saca todo para hacer actividades porque entre otras cosas durante el verano durante el verano hemos estado haciendo no solamente esto hemos tenido hemos tenido la la ludoteca allí a mí me da lo mismo que la junta le pague o no le pague o le deje de pagar a quien sea y que no estén pagando que no estén pagando el alquiler esos meses o sea no acuerdo que tenga la junta con ellos pero los módulos están en mi recinto nosotros llevamos la limpieza de esos módulos y el mantenimiento de todo el colegio y casi de los módulos y a mí no me puede decir el director del colegio que yo para hacer una actividad de CAI no paso los módulos ya está y nosotros pasamos a los módulos pero yo no llego así yo llego al colegio y de hecho el director del colegio queremos hacer esta actividad en el no módulo ah pues vale vais a sacar las televisiones nosotros nos vamos sacamos las televisiones hacemos el aula y ya está que se ha quemado el aparato ese pues se quema el aparato ese y ahora llega la empresa y dice que como no están pagando el mantenimiento durante esos meses no se están pagando durante esos meses que no se hacen cargo del aparato pues que se va a hacer cargo pues el ayuntamiento como se hace cargo de todo lo que pasa en el colegio se hace cargo quema me da a mi pero no eso no tiene que ver nada eso no tiene que ver nada pero nosotros tenemos autorización del director para pasar a los módulos y hacer la actividad porque vamos todo el verano haciéndolo pues el director llegó es que sé que están mintiendo y te lo digo porque llegó el director que estaba yo allí y me hacía allí y dijo el director que quien me ha utilizado pasar gente allí y ya te lo digo así para que quede ahí bien pues ya nosotros no nos colamos a los módulos si hemos estado todo el verano o sea que no es una cosa que he colado yo con la llave que hace todo el verano que llevamos todo el verano utilizando el módulo si eso ya está si eso es así el responsable del recinto es el director la única relación vamos a ver el ayuntamiento lleva el mantenimiento de todo ellos durante el curso escolar tienen un contrato que el mantenimiento de lo que pasa los módulos lo lleva la empresa del mantenimiento de los módulos pero que luego el mantenimiento normal lo llevamos nosotros y para hacer algo lo lleva el ayuntamiento porque somos los responsables de todo el gole ellos no pagan durante esos meses porque pero ni más menos autorización el director puede decir lo que le dé la gana llevamos todo el verano haciendo actividades todo el verano que no es un día pero de forma regular es que si el otro día no sé ni de lo que estoy hablando pero si llega a pasar algo algo grave que se le cae un chico un cable ardiendo pues si llega a pasar algo grave pues el seguro el seguro del cole que es el seguro que tiene el ayuntamiento que le pagamos nosotros es de hacer responsable pero como que seguro del cole hombre pero insisto la responsabilidad civil que tenemos nosotros en el colegio pagaría si pasa allí algo lo pagaremos nosotros esa actividad es de forma regular claro que sí si está diciendo Alfonso que se quejaba el director que yo no sé que no porque había gente ahí yo fui a gestionar con el director el tema ludoteca él me dejó las llaves para hacer las copias o sea que sí sabía que había un ludoteca y lo del escape pues tendría que decir pues sí o no o sea que pero vamos a ver pues aquí miente alguien o miente el director o... que era lo mismo las instalaciones que hay dentro del colegio son municipales son municipales que en este caso se han alquiladas este aula por la junta para tener dos aulas para nosotros para los niños pero todo lo que hay es municipal y como municipal ¿sabes? demasiado respeto tenemos nosotros que no utilizamos nada del colegio sin la utilización de nadie no nos metemos a nada a nada ¿sabes? ¿incluido el colegio? ¿incluido el colegio? claro o sea tú puedes utilizarlo en verano si quieres claro que sí claro que sí lo habitual lo habitual en muchos municipios es que por la mañana se te dan clases y por la tarde la utilicen educación de adultos ludotecas actividades transcolares eso es lo normal aquí en Templeque no porque el colegio no quiere y no lo hacemos pero lo habitual es eso la única diferencia que con esto es que como es un aula que el mantenimiento lo lleva la junta el mantenimiento del propio aula de los apartados de aire que se fastidian varias veces durante el invierno porque no paran ya luego cuando lo hicieron ya se tiran encendidos hasta 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 el verano ¿sabes? llevar el mantenimiento de eso pero unas instalaciones municipales y son nuestras ya está ni dirección regular ni nada de nada vamos que he estado yo joder es que no sé por qué lo diría he estado yo quitando la televisión con el director yo 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 con él he estado quitando la televisión cuando veamos cuando veamos definitivamente cuando veamos que os comete acuerdos en un mentido se le decía hace dos años hace dos años hicimos esta misma actividad y no pasó nada claro evidentemente si no pasaba aquí no dijiste la tapa de las plenas pero de qué voy a decir Miguel si yo cae aquí en el módulo si yo cae aquí en el módulo si estaba cerrada las puertas y estaba todo cerrado si pase si aquí se trata de si eso es regular o no decir que sí pues vale pues ya si estoy diciendo que es regular yo he enlazo ¿qué problemas hay con eso? si voy a ser regular yo es que no entiendo ni cómo traes esa pregunta quizás no ni no entiendo eso hombre ¿por qué no me traes esa pregunta? es bastante seria si pasa algo grave si pasa algo grave en la instalación municipal y por eso pasa algo grave que pues el seguro de la fase de ciber de la gente va a tener que pagar Jesús si nosotros no tenemos ni idea y le dice el director que lo dijo es que lo dijo delante de más personas bueno vale porque pero es algo cuanto menos raro cuanto menos raro que no que no estoy mintiendo no no que estoy mintiendo no si se lo habrán dicho pero la situación es esa y ya está bueno chavales si corté que para que hacemos que bueno 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 si que hacemos que corté se va a celebrar no se va a celebrar se va a dejar a ver yo compreendo que la situación de la pandemia que no se podía pues pasar muchas personas al cine por ejemplo para y ahora ya se puede ha sido todo muy precipitado y que pensamiento que pensamiento hay pues mira la situación ha mejorado bastante referente al tema de poder entrar a espacios públicos culturales de la realidad y de las estructuras el problema el problema que presenta corté es el que estudié el otro día estuvimos hablando precisamente es que no da tiempo seguramente a las personas que quieren desarrollar cortos locales a desarrollar un corto no da tiempo y no se ha podido tampoco que se monta se graba se entonces lo que le dije vamos me quiero reunir con las personas más asiduas que realizáis cortos en el pueblo y y ver cómo está de tiempo ver si podemos si no podemos si podemos cambiar una fecha si no y luego tratarlo también con la comisión de festejos a ver cómo cómo lo podemos montar si no se pudiera hacer este año se realizaría el año que viene o se realizaría más adelante pero se va a seguir realizando porque es un evento anual cultural importante en nuestro pueblo si pero de momento tenemos que hablarlo sentarnos hablarlo ver si da tiempo porque tampoco vamos a hacer un corte donde no no dé tiempo a grabar lo suficiente o no haya representación local al final podíamos hacer lo por representación de fuera pero estaría poco ya no es que no haya tiempo es que tampoco se ha podido realmente grabar con la situación de la pandemia que ha habido entonces nos sentaremos hablaremos de ello y lo pasaremos a la comisión de Cefos también grabaremos y si hay que destinar otra fecha poner otra fecha pues ponerlo se pone pero se seguir haciendo ¿va a haber el calendario de Navidad y todo eso? pues no lo sé de momento no lo hemos pensado no lo hemos pensado nuevamente hacemos a finales de año una revista municipal pero el año pasado se hizo y este año pues la verdad es que no lo tenemos pensado de momento bueno a lo mejor se podía hacer algo digital ¿no? sí que eso no cuesta mucho cuesta menos montarlo y ya está no vamos a pensar nada la verdad a ver otra los descostrones de esta pared de la plaza se ha hablado varias veces se van a reparar se va a dejar que la obra prescriba ahí ya nos arreglan luego ya lo arreglaremos nosotros con con otros impuestos ¿qué se va a hacer? se va a pedir algo responsabilidad porque sabemos que hay unos descuatrones se ha hablado en varios plenos o también te voy a traer un escrito te voy a ponerlo yo creo es que haces las preguntas de una forma que no te gusta que no te gusta por aclarar sí ¿te ha dicho que no? claro que no ah bueno sí digo Antonio el día del incendio en el módulo llegaste allí diciendo que quién nos había dado a nosotros las llaves o permiso para entrar allí y dice ¿cómo voy a decir eso yo? sí le di las llaves al ayuntamiento cuando quiera nos hablamos con él para que lo utilicen para que lo utilizaran todo el verano digo pues dicen que dijiste eso dice ¿pero quién le dio las llaves a Luis se las di yo? mira me he ido mal que la regra pues a lo mejor luego él por si acaso tira balones fuera pero se va no tengo ningún problema en ir a hablar es tuyo porque se puso un regreso ah bueno sería por eso en este momento a ver es una situación de verdad que a lo mejor te le importa tú entiendes o dices o crees haber oído el otro no 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 creo haber oído lo que te he dicho era verdad si me dio las llaves sería más testigo sí lo que pasa que no creo que estaban los de protección civil bueno si era lo mismo si era lo mismo pues si ahora veis a montar bueno pues es un absurdo venga estamos en los descontroles los descontroles venga que eso no se sabe tampoco no lo sabéis lo de los descontroles como dices hay un seguro para 10 años ¿no secretario? decenal hay una garantía definitiva y según la oferta eran 3 años y pico para realizar esa o sea para que esa obra esté digamos sometida a control por parte del ayuntamiento y que se le pida pues el arreglo de lo que es la última vez que vinieron ellos como han estado trabajando por aquí nos dijeron que que cuando tuvieran alguna cosita más hay más desperfectos han visto ellos también algunas cosas y van a venir a repararlo claro van a reparar eso algunos que se afectan en algunas piedras en algún sitio y lo van a lo tienen que reparar o sea que sí que se están hecho bueno mira es que ya que estamos con la plaza lo que he terminado pero a veces lo que es las sateras debajo el solado debajo de los altos en la zona de los barrios no hay que edificar pues si la verdad que da vergüenza verla como está porque incluso cuando se realizó la obra cuando realizaron una obra no la limpiaron en condiciones ahí está el cemento ahí está el yeso y bueno lo que es la con un picado la fachada las fachadas pues claro el ajetreo lógico lo normal no es que haga una crítica pues oye la gente poner los pies la fachada y está ahora mismo para estar restaurado y pintado hace nada está vergüenza usar no sé si se os ha abriendo la cuenta eso que que se hace se limpia eso pues hay que limpiarlo nosotros damos actualizaciones para se han abriendo la cuenta lo que está sobre el la fachada lo debería de pintar nosotros damos la licencia para montar las terrazas y luego pues las licencias para montar las terrazas acarrean pues esto que haya más la piedra que está alrededor de la terraza donde hay un paso habitual que tenga más de peor y donde más haya más acumulaciones de gente si ponen un pie en la pared también si te das cuenta que siempre se pierde aquí pasará lo mismo en el silo seguramente no hay polvo esto es que yo lo que entiendo es lo primero como vecino es que yo quiero ver la plaza perfecta así de claro a lo mejor me paso sí porque para mí la gente que lo vea que lo vea la plaza que están con millones pues eso es entonces sabe si se limpia se apaña o la pinto de la mía el tema de las fachadas no sé si cada vecino pinte su fachada el tema de la plaza si no se cagamos nosotros se les puede decir a la gente de las terrazas que lo limpien más habitualmente yo veo aquí a Alfonso por ejemplo que sale con la manguera y estáis con la terraza y eso que sería lo lógico pero sí que también nosotros tendremos que pasarle más una cárcel o algún tipo de máquina que saque más para que se quede más limpio porque si no además solamente del tránsito lo que es el arco principal solamente de pasar por debajo se está poniendo negro esa caliza es porosa y por más que le pase lo absorbe todo y ya está eso no se puede eso no se puede y de mí que estuviste hablando me parece con algún carpintero con respecto a la viga que está eso ya está en marcha se va a cañar pues queremos restaurar esa viga y un par de vigas más y la habitación que tenemos allá arriba de los arcos entonces estamos con tu unión para ver si podemos sacar una subvención porque la viga se nos va o sea solamente hay que quitar alguna viga más y se nos va depreciando y la habitación aquella de arriba de los arcos se ve el tejado ¿sabes? esa hay que arrastrarla entre hay una habitación pequeñita que da esta parte del arco y están los tejados muy malos muy malos porque las paredes de la habitación están también muy inclinadas son paredes y hay que arrastrarla hay que hacerla pues yo creo casi nueva para quitarle todo el tejado completo darle palos a toda la habitación y y se va se va no es un proyectito de no, que habéis juntado lo que son varios problemas que tiene para ver si se puede vale si hay que seguir con ello despacio porque si no al final se nos va eh no tú tú eh Jesús ¿se va a restablecer el médico a tiempo completo en el centro de salud? como estáis en ello o no se va sí o no no es eh de momento no otra esta también es fácil ¿se va a mantener el servicio mientras que tú o bien el servicio de policía municipal más allá de cuando se jubile Gregorio? no lo sabemos de momento bien ¿Gregorio se va a jubilar? ¿sabemos de trabajo? sí, sí, sí bueno en algún momento yo he hablado con él y tal y como que tiene ganas de jubilarse sí, yo creo que todo lo que ahora me está pasando pues yo creo que sí, es lógico ¿cuántos años tiene? mi edad, mi edad ¿cuánto? 58 ya bueno, si ha mirado 59 con el tema de la policía estamos viendo a ver cómo se que pasa con con Gregorio si se jubila o no se jubila dependerá de él o de las situaciones y ve cómo reconducimos el asunto tenemos la posibilidad de de coger dos vías o seguir con la policía con policía local o coger otra otra vía de y y meter vigilantes locales que es un modelo que que en muchos ayuntamientos se está dando y está funcionando entonces estamos valorando las dos ¿vigilantes locales? sí ¿y qué competencias? no dejan tener hasta cuatro vigilantes locales ¿qué competencias tiene un vigilante local? pues tiene las casi las mismas competencias que la policía local pero para que no tiene la misma autoridad no te pueden poner una denuncia directamente es como si fuera un vigilante de seguridad y en muchos el evento está funcionando en Tembleguer no dejan tener hasta cuatro ¿y qué diferencia hay entre bueno excepto de es decir sabemos que un policía local tiene muchas más competencias pero vale la pena vale la pena quitar policía local y poner este tipo de gente aquí hablamos de dinero al final aquí habla de dinero de servicios de trabajo por ejemplo la policía local de Tembleguer reparte documentación hace notificaciones la policía local en su convenio no puede hacer notificaciones aquí también se viene haciendo de siempre y no hay ningún problema en el momento que te digan tu policía locales nuevo te van a decir que las notificaciones las repartas tú por supuesto y ya no va a obligar a meter a una persona para tener que notificar no pilla caña pues tiene un notificador un tío que se dedica un funcionario que se dedica a notificar entonces todo eso es lo que tenemos que valorar porque nuestra policía hace funciones más allá de las funciones que hace la policía entonces y luego los procesos para acoger a la policía para nosotros son demasiado largos sacar la posición para que entre la policía que tienes que pagarle la academia y luego a los dos años se te van a la hora de hacer las sustituciones por ejemplo también nos pasa en verano si quieres reforzar solamente una vigilancia solamente puedes reforzar con policía en la feria solamente puedes reforzar con policía entonces lo estamos poniendo todo ahí en la balanza a ver cómo a ver cómo lo hacemos si nos vamos al modelo de cuerpo de vigilantes locales que a lo mejor nos puede dar maje para meter a más gente y cubrir más horarios o al cuerpo de policía el cuerpo de policía ya en lo económico se nota en lo económico un cuerpo de policía con tres policías dos como mínimo dos como mínimo es que van a tener cuatro dos policías sabes dos policías deje de cuatro para más o menos organizar y poder salir varias noches de entre todo todo un poquito controlado hace falta como cuando se empezó a que temble con cuatro personas y vacaciones como mínimo y cubrir bajas y cuatro policías locales a nosotros en presupuestariamente se nos van es inasumible entonces estamos viendo ahí yo estoy hablando con algunos pueblos y estoy viendo incluso en algunos pueblos como que tienen los vigilantes y la verdad es que funcionan bien ¿cuál es el salario de un vigilante? pues el salario de uno de seguridad el salario el neto yo creo que son mil cien o por ahí lo que cobran los de seguridad luego ya está trabajando aquí para poder subir más salario eso pero policía se te va se te va más pero ya no es por el salario es por las es que no sé hay que valorarlo bien porque nosotros los policías pues nos hacen de todo nos hacen y y sí que hay problemas en muchos pueblos muy evidentes con con el tema de de la policía local por ejemplo llegan los carnavales pues la policía de Tebleque los servicios de los indígenas les dejarían las vallas y luego llegan y ponen las vallas alrededor de la plaza pues en muchos pueblos eso es inviable yo no estoy para poner vallas tienes que vender a una persona y se va a poner se va a poner las vallas siempre hablamos de pueblos más grandes los pueblos más grandes y son distintos pero que pasan esas cosas entonces no sé a qué modelo iremos pero hay que esperar a que Gregorio a ver qué hace Gregorio y si se jubila eh ¿qué decisión tomamos? porque para crear el cuerpo de vigilantes tenemos que quitar el cuerpo de policía local no podemos crearle con el cuerpo de policía local entonces ahí va a ser donde vamos a tomar ya la decisión de por qué vía cogemos ¿Tú lo preguntas, no? ¿qué criterio se sigue? me dicen algunos vecinos que ven que estáis arreglando algunas aceras ¿qué criterio se sigue? porque una van de baldosa y otra se quedan en cemento hay que dejar de algunos vecinos que ellos también tienen derecho a la baldosa que les gusta más eso también pero por eso digo que no sé qué criterio se sigue si una se dejan en cemento y otra se pone una baldosa no sé eh las calles cuando se arreglan las aceras las calles que tienen cemento las echamos cemento y las que tienen baldosa o baldosa y cuando arreglamos una calle completa por lo mejor como ha sido la calle sí, está arriba sí, la de arreglamos la calle completa y ya se pone el cerrado completo entonces sí ya lo ponemos de baldosa o sea, el criterio si cambiamos una calle completa baldosa y tendemos a ponerlo de la baldosa blanca ¿sabes? y si no ponemos se pone baldosa si cambiamos un proceso solamente de calle no ponemos baldosa ¿baldosa blanca de caliza? es de cemento de cemento blanco para que simule la caliza para intentar sobre todo las que están aquí más pegadas al centro bueno esta es fácil llevas 14 años creo que ha pasado 14 años me puedes me puedes decir tú estarás de acuerdo conmigo que la industria es lo más importante de este bleque para que este pueblo crezca estamos de acuerdo todos en eso una empresa de 10 personas en 14 años que se haya quedado en tembleque estando tú de alcalde ¿alguna? 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 compuesto de trabajo de 10 o más de 10 ¿alguna en 14 años? sí, en 14 años algo más de 14 años no sé cuando me haces la pregunta porque ni ninguna ¿no? no, no es que te la hago para ver si tú me puedes responder eso o me puedes sacar porque me imagino que un pueblo que progresa se basa en la industria si no hay trabajo nos quedamos muertos eso estaremos todos los que estamos de aquí de acuerdo hasta el público 14 años Jesús más ¿algún vecino algún vecino le ha llegado a decir que le ibas a arreglar el cantarillado hace 14 años en plena campaña electoral? ¿está esperando todavía? pues sí puede haber algunos y todavía puede no, no y todavía puede esperar algunos años más todavía puede esperar más no, te digo que me responda si hay alguna o vamos a ver en 14 años hemos intentado traer todas las empresas posibles hemos intentado mantener las empresas que tenemos y legalizar legalizar lo que tenemos porque aquí hay que traer traer empresas es tener suelo y para desarrollar hoy el suelo hay que hacerlo de una determinada manera ¿sabes? y el ayuntamiento de Templo que no puede ir por esa determinada manera porque para hacer un pago nosotros tenemos que comprar el terreno y hacer el pago y tenemos que presupuestar toda esa cantidad y no hay como Templo que no puede no puede hacer eso por los presupuestos que tiene y hemos intentado traer empresas para que se queden aquí y entre pitos y flotas pues muchas no han venido o no se han quedado porque cuando llegan a negociar con los propietarios de los terrenos se han tenido que ir corriendo a otros sitios y hemos estado intentándolo y el mayor intento que hay es el del puerto seco que está ahí y ojalá ya salga de una vez ya para que se nos ha costado mucho esfuerzo atraerlo y eso atraerá más pero aquí en Templo que hay un problema brillante o sea es que aquí en Templo que lo que la gente o lo que esperamos los temblequeños es que el ayuntamiento coja y realice un polígono industrial ahí donde sea y hay que hacerlo hay que hacer un polígono industrial ya está no pensamos más porque no viene nadie hay que hacer un polígono industrial donde se pueda y para hacer un polígono industrial no es fácil hacer un polígono industrial pero habrá que ponerse no es fácil hacer un polígono industrial de acuerdo conmigo que habrá que ponerse a mover cosas y a mover historias, papeles donde sea habrá que ir cien mil veces donde haya que ir hemos tenido bastante con arreglar ahora estamos tramitando un pavo ahí arriba en la zona de Quimar que se va a crear el terreno industrial arreglar el pavo este de aquí abajo que tenemos bastante fíjate que lo están haciendo ellos de aquí abajo llevamos casi cinco años con el pavo con ese de ahí abajo vale el de ahí de la próxima sí, el de la próxima cinco años llevamos para realizar eso que está ahí medio montado eso no lo veo te has que usar el pavo el problema del puerto seco se ha tardado otros cuatro o cinco años en hacer toda la documentación y luego pasó lo que pasó y se quedó así vino la crisis y se quedó así el problema del puerto seco Jesús no tengáis muchas esperanzas en ello porque si no se arregla el tema del agua no van a poder sacar agua para uso industrial o sea que olvidado el tema está informado lo del agua ya pero no sé cómo afectará luego a esto no sé cómo le afectaría pero que el problema es que todos queremos polígonos pero si yo me voy a la zona donde está la zona industrial y me pongo a hacer un polígono y le digo a todos los propietarios que tú tienes que pagar la calle claro que es que la figura es esa por ley o sea que me voy a llegar al ayuntamiento tú llegas allí a enfrente de la Renault por ejemplo o en el otro lado y coger haces el pavo tú la sala de ayuntamiento y el vecino paga todo lo que vale la organización todo lo que vale y luego se queda con su trocito con el trocito que le corresponda quitándole viales y dotacionales zonas verdes es decir que un propietario que tenga allí una tierra de tres mil metros va a tener que pagar unos cincuenta mil euros y le va a dejar con mil metros así 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 eso es así tengo que hacer el pavo tengo que hacer nosotros y la forma de hacerlo es esa hay otra acción llega al ayuntamiento compra todos los terrenos compra todos los terrenos y coge y hace y hace el pavo y ya pues esas cosas no pasaría no tendría ese choque con los vecinos porque nunca lo llevan en el tren de adeo prueba a hablar con un vecino para que te veta un precio razonable en esa zona que nosotros para comprar hay que comprar el precio real en la zona esta habrá que aprobar vete a un rústico vale ya te vas a un rústico compramos una parcela en un rústico y hay que plantear la figura urbanística para hacer el pavo tenemos que presupuestar en los presupuestos nuestros todo el polígono y la compra todos los terrenos y que presupuestamos no sé en polígono dos millones y pico tres millones y que yo no lo veo problema eso es riqueza claro en cuanto se no puedes hacer no puedes hacer ni un tal pero si el tema es compra eso es riqueza ¿y cuál es la alternativa? ¿cómo se hace en otros pueblos? pues en otros pueblos normalmente llegan las empresas desarrollan los pavos y te llega una empresa y desarrollan pavos hay que comprar terrenos y todos los polígono el asunto es muy evidente en Illesca por ejemplo está creciendo mucho el ayuntamiento no ha desarrollado ni un solo metro ni la junta ni nadie nada ni un solo metro lo desarrollan lo desarrollan los los que se dedican a a desarrollar las propias empresas que presentan pavos o lo que están haciendo lo que están haciendo los de Brodor toda esta gente o sea lo que están haciendo pero haciendo los bien desde el primer momento entonces en el momento que tú tienes una empresa que te llega y empieza a desarrollar y se empieza a ver un poquito y empiezan a comprar y vender la gente pues ya lo va viendo y ya se va metiendo en más pavos va desarrollando más por ejemplo en el caso de Madri Dejos Madri Dejos están desarrollando una pequeña parte del polígono que tienen que le quedaba un trozo de rústico pero están haciendo los empresarios de Madri Dejos que van a comprar los terrenos junto con los de alguna fábrica para luego quedarse ellos los terrenos industriales están industrializando ellos el terreno entonces ahí está el asunto hay que desarrollar un polígono conforme queremos y fíjate que no lo tenemos más nosotros aquí en Tembleque porque hay una zona muy bien entre la vida de servicio y la 4 que no es grande que tiene todos los servicios que está muy pero es muy complejo es muy complejo desarrollarlo y bastante en estos años bastante hemos tenido con 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 la que nos ha caído 14 años 14 años 14 años cuando entré yo lo he dicho alguna vez cuando entré yo en junio entré yo en junio en agosto me casé me fui de luna de miel en un barquito y estando en el barquito empezamos es que es así estaba recién salido de alcalde empezaban a decir ya salía Zapatero negando la crisis cuando si negando la crisis que venía cuando nos dimos la vuelta en el barquito ya estábamos en crisis esas son las legislaturas que mató a mí esos son los 14 años que he echado tuvimos suerte en Tembleque que eso se notó los primeros años que todavía tirábamos que venía toda la administración rodando de la bonanza que había económica anterior y la pudimos aprovechar y ya y ya no ya no nos puede hacer más y bastante que lo estamos manteniendo y eso sí y eso sí entre eso y ahora que parece que viene algo mejor que ya se va todo recomponiendo pues no viene esto del COVID y estamos otra vez paralizados pero que por ganas y por buscar y por intentarlo ojo he tenido reuniones cientos de reuniones y le falta falta eso el inversor que venga y que quiera y que quiera que quiera invertido allí pero es que lo mismo del pueblo la misma gente del pueblo que dice yo quiero comprar y te dicen no no hazlo digo vamos a ver que solamente hay que hacer la calle aquí digo que no tienes que hacer la calle que yo tengo que ir a la calle y te tengo que cobrar por la frente de la calle como habías pagado las contribuciones especiales pero es que además en la figura en esta que tenemos en el tratamiento aquí hay no sé cuántos metros que son zona verde hay que dejarlo por narices y entonces tú te vas a quedar de los mil metros que tienes sin terreno que no es coger el camino este los caminos que se ven ahí en las parcelas y tirar por este camino a faltarle y punto que no es esto y ahí se andamos el tema de las zonas verdes ahora que comentas esto está pendiente de sentencia o como está las zonas verdes estas que se hizo el estudio la chica de noblejas está planteamos la modificación puntual y estamos facilitando más documentación que nos requiere la comisión de urbanismo la comisión de urbanismo sí y jurídicamente exactamente no sé cómo está el asunto porque qué le pasaba no nos había llegado estábamos pendientes de que nos pidieran de que lo metieran en la comisión de valoración del tribunal nacional pero no se ha llegado nada pero de qué estamos hablando del sí de las zonas verdes estas de la purísima pero de qué porque hay dos expedientes del el pregunto por el contencioso del contencioso bueno ellos han planteado un contencioso por la expropiación o peleguis que ellos sí le mandan consideran sí y nosotros les hemos contestado un vía administrativa y ellos han puesto un contencioso administrativo sí no hay más hemos mandado el expediente y ya está ya hay igual es un tema es un tema que va a traer cola este sí puede ser esperamos es un tema que va a traer cola económicamente y ya para terminar el has hablado de esto tanto que bueno unas cosas las comparto contigo otras no vamos a hablar del día 21 cuando nos visitó Emiliano y nos visitó Álvaro Gutiérrez que nos invitaste te lo agradecemos pero claro sabes que no no estábamos de acuerdo con esa obra y no quisimos pero claro es curioso como yo sigo las cosas no me invento nada las sigo te subes allí que fue allí enfrente creo y bueno ellos se pusieron a atacarnos a todos yo no sé si a nosotros también porque estamos en la oposición a decirnos lo malos que somos que somos unos diablos malos bueno de todo y tú pues fíjate lo que tú dijiste hasta tú mismo que eres el alcalde de Cenizo lo has mencionado tú ahora mismo que eres el alcalde de Cenizo echaste la culpa en 2008 a la crisis luego a la malvada que hospedaron luego a la pandemia por delante la malvada no he dicho yo eso que la llama todo el mundo así ya ya luego a Filomena y digo yo entonces pues ese esforzo es lo que te comento aquí entonces a que hacen un acto a que hicieron un acto no sé si se metería mucho en el Partido Popular y yo dije pues lo que te he dicho es que ahora mismo pues lo que siento realmente ¿sabes? que ellos me dicen que no pero yo siento que yo salí de alcalde que al poco tiempo entramos en crisis y que los planes que tenías como alcalde que tenías en la cabeza empezaron a rodar porque veníamos con toda la bola que te traía la Junta entonces en aquellos momentos y que luego se cortó todo y claro y que nos hemos que nos hemos ido juntando entre la crisis esta ahora el COVID y al final te tiras 14 años y la sensación mía es que el proyecto que tú tienes en la cabeza que se supone que lo vas a sacar en una legislatura o en muchos dos legislaturas es imposible de 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 viabilizar es imposible y se nos quedan cortadas obras como la de la plaza que te da la obra de la plaza que ojo desde que hicimos el primer proyecto de la plaza ojo desde que se hizo el primer proyecto estando dentro de los 14 años si sería el primer año y hemos hecho la plaza ahora ahora del auditorio igual el tema este del puerto seco que se nos cae por también por el tema este de la crisis cuando nos costó el puerto seco hacer todo el pau y todos los informes y todo el tema de la casa de las torres que 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 compramos la casa de las torres que sacamos unos concursos y justamente cuando se le iban a quedar zas nos quedamos sin casa de las torres y ahora porque se ha debilizado de esta manera es que tela sabes yo es la sensación que tengo yo y así los presos sabes ya está no es más yo creo que Jesús va a seguir el tema porque hay que hay que abrocharnos el cinturón porque malos años vienen malos años vienen llegamos abrochando como bien dice Jesús que yo llevo con él desde ese día desde aquí yo creo que nos dio tiempo a hacer el quinto centenario medio en condiciones que fue 2009 es que pues seguiremos seguiremos la sensación de aquellos primeros años o la sensación de los alcaldes de de otras legislaturas se te coincidía que el gobierno era de tu signo y te llevabas bien con todos los políticos y y eras así salado para para llegar a todos los sitios o sea no tiene que ver nada con esto es que entonces se hacían muchas cosas porque ahí se iba rodando de esa manera así pasó también ¿no? así pasó luego así pasó pero pero que es que era otro mundo o sea yo los primeros años el primer año lo que nos dio tiempo a hacer bueno una maravilla pero es que luego ha sido es así hasta es la sensación que tengo apretémonos el cinturón que viene en curvas pues bueno lo único que puedo expresar pues que nada que cuando haya elecciones si es por el bien del pueblo si te harán los vecinos otros 16 años a ver si en esos podamos hacer las cosas yo no sé si estaré aquí pero si te harán otros 16 años que que tengas suerte y de verdad que tire el pueblo para adelante yo creo que con otros 16 años yo creo que si te harán los vecinos otros 16 años ojalá yo creo que sí ojalá por el bien mío y de todos aunque yo no te vaya a agotar que de verdad el pueblo vaya para adelante si te hará 16 si te hará 20 no mejor eh bueno ningún problema y oye y nada y para adelante efectivamente bueno lo he expresado bien sin más lo que tratar les cerro la sesión ay ay